¿Qué es eso? ¿Para qué te vas a dar, que tú eres el primero? ¿Para qué te vas a dar? ¿C��? ¿Dinaburgu? ¿Dinaburgu? ¿No? ¡ bowling a ver, «Dinaburng»? Á算ige. Neskatos. ¿Para qué te vas a dar? ¿ju, no? ¿Para qué te vas a dar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 Gracias. Gracias. ¿Pierka modu? Nu. Nu nosauztos tos modus, kas pirka modu. Es evinére, son at-ba-noises, chau. At-ba- E- Nu, chau. Nu. Es viņu, viņu. Es neesmu atbanojis, lai. Ne. La viņš rakstīt čata. A kā es skamor? No, tu pasaki, kā es skamor. Ne. Ja noprēks mona negarentē, ka tevi viņš būs uz visu laiku. ¿ 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 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Es que eros que tu veras que eres el banal. Te gusta que la banal es realmente bien. Que... Que... Eso es lo que es lo que es que te gusta la banal es realmente bien. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No... No sé, no sé, pizzería. ¿Vale? 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 Pizzería. Dess... Tas ir tas kā kā Jūs ielkstījāt. Nav tāds inici Parādi kā es esmu veicis fe criança Disneyland. Es... Chari, Ja es gribētu pasotit pizzu, Es ierrotu, Vai nu viņu maestrāpā, Vai cao aplikāciju pasotit. Kurš ar telefonu nodarbojas 21. gadsimta. Pasaki, kurš? Nē, viens teica, Pizzeri... Pēter... Pēter Irgs. Tu iepriekš neteici. Tu tagad paņēmi Pizzeri no... To, ko tu redzēji. Čari. Pārgā, Tu teici, ka viņi bankrutēja. Nauku bankrutējuši. Es kaut kā... Neredzu, ka būtu bankrutējuši. Tā, nav tā pizzeri. Čau, ko tu sākmā pateic? Viss arī drops ir. Nu, kur vēl lietotāji man var jāizrasa? Lūdzu, iekupējiet. Nu, kur vēl lietotāji? Nepateiksiet... Iebanošu kā tīgi. Nu, kur vēl lietotāji? Kur šo rakstīja? Ne, kādiem jocīņiem... Var pateikt? Kādi jocīņi? Es neesmu... Nekur zvanījis. Nekur zvanījis. Paskai kāds, lietotājs. Es neesmu nekur logojies iekšā. Kāpēc man jālogojies kaut kur? Ja es gribēju špīcē, es aiziešu līdz špīcēlijai. Mēs jau teicu, ka... Cet viču anbans? Mēs jau teicu, ka... Pasaki. Pasaki, kā es skamoju. Es neredzu laikus. Kāpēc ir deviņi laika tikai? Jūs viņš vēlēties gait savu kā ātrāk. Jūsu laika aktivitāte nodrošinās to, ka stream būs ātrāk. OK. Nav laika, nav ātrums. Nākamais stream būs iepasos lakarā, kā jūs šodien rakstījā. Nākamais stream būs ļoti vēl. Nākamais stream būs ātrāk. Un tā ir jūsu pašvaini tagad. Kāda diēta? Par kādu diētietu un... Jūs man nosatāt vēlmi. Jūs man nosatāt vēlmi. Viņi vakar taisīt... G.L.V. Jūs paši nosatāt vēlmi. Par dīdusu. Dīdusojāt pašvainīgi. Jūs paši saņemat pretī to, ka no manīm nekā nebūs. Spendiojāt pēc. Dīdusjāt pēc. Nūs. 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 Cūs. Nūs. Nūs. Es, si esgribuja cesa, es ieguer pats cesa. Anay, jūsete, kaut ko, niksiet par to, ka, no cesu. Kāds RMT internets. Vald patekta? Kāds, eee... 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 Tu nesļādāju. WTF? Kāds, eee... Kaip ir jūs visvēl atkārtojies? Jūs, eee... Ienāk... A-a-a... Amnēzie. Jums, amnēzie, eee pienāk katru dienu. Kad jūs skaties manu strību. Kad jūs vajadzējēt vienu to pašu jautājumu viis un reik. Ei un pats paprasi viņa. Tev te esguida Piejams What the fuck Lodzu Šeit Šeit pajauta Tev Lodzu Šitien vēl papildes informacija Kā kontaktēties Viņš Tevajk Lodzu Šitien vēl papildes Tavajk Lodzu Tavajk Lodzu Tavajk Lodzu Tavajk Lodzu Tavajk Lodzu Tavajk Lodzu Es saku Tie cilvēki kas jautājas Vai šis ir ieliks Es viņus banuju Es uzreiz to pateikšu Tavajk Tavajk Lodzu Tavajk Lodzu Tavajk Lodzu Tavajk Lodzu Tavāk No Kad amēģeni VAM Lodzu ¿iko es esto? ¿las puestoましょう go? Lo que nos queda esa es que esiddigate go 3 Ya tu bonzas eses, es no esvainígs. Jamanta. Ne, es pats maksāju. No tev nav navs, šeit. Kāda evo līga, es evo līgu neskatos. Tas bija sezonas ievadā. Turku no uzbruk, tagad Čerekoveica. Ripa Sturi. Būs ļistovs. Stengvists. Tagad Šenkaruks. Tad brīdī jau ir uz ledus un solo reids. Būs sarežģījis, bet to var mēģināt. Šenkaruks uzbrukumā mēģināja vēl dabūt Ripas vārdu priekšu. Tās palīgi arī kolēģis, bet tagad spēlē apturēt. Jā, tagad Rīga atdod atpakaļ. Atdod atpakaļ iespēju spēlēt skaitliskajā vairākumā. Jā, diezgan nu tāds nevajadzīgs, pavisam nelogiskas norēdījums pretnieku zonā. Kaut kur nepaveicās, jā. Bet... Vīstam spēlē rāku pats atnoju. Tāds norēdījums Šenkaruka. Ārbrāc. Jo, it kā jau bija cīņa Šigaruka likās jau, ka varbūt tur var mēģināt kaut kādu noraidījumu izprasīt, tas nenotika un te sanāk būtībā. Nē, neskatos. Kontekts ar viņa nūju un tu trāp otrā. Jā, nu, ļoti nevīgs neviņa epizoda tiešām tur. Kā sekšanas. Aptākļi tā, ka... Tieši šiem bija atdod divas minūtes. Nu, vēlreiz no šīs puses. Nu, Daugavpils, Daugavpils, Daugavpils ir tā, ja? Čau, čau. Vai būt ir kādu uzvēlu vīcīnīšu, nezinu. Viņš gribēja neatkalizēt šīnkarot nūju, lai... Robins spredzis kaut kādu ātoties protu. Nu, aizdājiet pusi listovam dot divas minūtes tajā gadījumā. It tā jā, spēlētās bez rīpas. Jā, ko tu viņi aiztiek? Jā. Bet, nu jā. Nu jā, Dinaburgi ir pagaidām uz nūjīts. Šīs mazākums ir tas, ko Dinaburgi atvajadzētu izturēt. Iemetiens pie Rīgas vārtiem. Eģinājums nr. 2. Un iemetienā izdodās uzvarēt garā apmālī. Izdodās arī rīpīzmē stārā no zonas. Gan drīz līdz mača pamatlaika beigām jāspēlē skaitliskajā mazākumā. Jā, aiztur skaitliskajās mazākums. Robins press. Vinigovāt autors Čerepovēcēju. Rēdrī puzbrukuma zonā. Apspēlēt rīdznieks neizdodās. Natinēts. Jā, pēc tam neķīgsiet, ka es spēlēju. Folies. Ok. Kapāj. Offstreamā kapā jau kas. Kāds. Kāds. Rīgai aiztur. Es zinu, ka tu vari nomest. Ja jau tu pajautāji. Tad tu vari nomest tricālu. Geraskiņas. Grūti teikt, ja tiešām vārāds jau precīzi. Nu arī, ka Dinamo jau ir pilnā sastāvā. Et kā rādīt cilu desmit sekundēs. Nu tagad izmēst tripārā no zonas izdodās. Tā jau slīt tuvāk pie šugāja vārtījām. Noteikuma pārkāpuma nāpēdējā iespēja iespējāms. Cik sēklos paliek grūti teikt, tā spēl uz aizsargu nesakmīgi, un tas ir arī viss. Par tavu stulbumu, čeri. Jūs jau paši vajadzējāt. Vajadzējāt fogisu. Čeri. Jūs jau paši sēs prasījāt fogisu. WTF? Es nesprotu. Jūs paši prasīt un vēl pēc tam kaut ko sūdzaties par to. WTF? Ko ne? Jūs paši vajadzējāt pēc foguzes. Jūs pēc to nesvirē. olfviņi? ¿Tú? ¿Quién problema? Eh, tad reišaniet to, kā es jūs banoju, ja jūs ietiet projami pēc tā cilvēka signāli, es jūs banoju uzreiz momentāli, jūs paši prasat forzu un pēc tam iesvēt forzu un jūs čīksat, ka jūs forza, what the fuck, kur šā dara? What the fuck, es jūs pēc komentāriem, let's, čelu. Es nezinu, ko ir brondais, viņam pajautā. Jā, jā, tev tik ļoti interesē tas brondais. Kāpēc tu viņam to nevēl pajautāt? Tā kāpēc man jārādza savas konta atlikums. 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 Labāk nevajag sakot viņu piemēram. Es pateicu, par ko bani. Tā kāpēc man jārādza savas konta atlikums. Es nezinu, tam cilvēkam tik ļoti... Viņš pasprasa spēli un pēc tam pasaka, ne, es iešu projām. What the fuck? Ko šā dara? A maniem draud... A maniem jokiem mazi čaja. Ja tu vēl aizēj pats, nevis sauc visus rīdzi. Nolaupa. Nolaupa šo vārtu būtu. Praktiski jau izskatījuši. In 100 meters turn sharp right. Jūs jau paši prāsat spēli un vēl paši jūs... What the fuck? Vēl aizēj pāvēcās izgūrēs. Nogās vajāk. At the roundabout, take the second exit. Turn around when it is safe to do so. The other side is in the middle of the road. The other side is in the middle of the road. ¡Dio! I y y y y y y y y ah ¿Cómo estás? ¿Tú maki? Te dice que todos sonidos, ¿verdad? ¿Vale? 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 ¿No es verdad que si te dais? ¿Vale? 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 ¿Puedo decir eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? es lo que tú sabes porque te veo la vida si quedas en el encargado No, no. No lo sé. No puedo ser que hayas de vida. ¿Qué es el K.P.? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, no, no, no! ¡Tenidos que no lo podamos! ¡Eso neviu? ¡Eso lo podamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pazis Banu. No kā no teviem zivu dupsi. Pasaki no kā. Pasaki no kā zivu dupsi. No teviem. Tešam. Čelģi, tu pat mušai nevar izdarīt pārtu. Nu, davai atnāc un izdari. Davai atnāc un izdari. Lat, es neidošu Zenitai Banu, kamēr tu neatnāksi. Ne, es neidošu Zenitai Banu, kamēr tu pat saviem vādiem tu nevar atbildēt. Davai. Kā sakās policijai? Par to, ka viens te nemāk par... Par... Par to esi gejis. Čeli. Čeli mi jāmācās par saviem vādiem atbildēt. Jā, tāpēc tāpēc. Nu, davai atnāc, izdari. Beidz... Tevot interneta valio. Beidz tevot, nu, vAMA K- 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 K. K- 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 K. K- 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 K jejboda valio. Si no te daño, vienes, tomas un merdas, tomas un peras, Y a OK, a loto. 1 y variance. 1 y 1 y Miser Voy a ver. Usted No es el reto Pero nunca se hizo No es Weinyx No es el reto No, es tu meetup No, no es el reto Es tu meetup No es el reto ¿Puedo que sea mi modo? Es por el centro del TRUE ¿Puedo que sea un estado en el centro de Elfus TV. ¿Por qué se obviamente? Cierre tuyo, quizás. ¿Verdad patear? ¿Verdad patear? ¿Verdad patear? ¿Verdad patear? ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tes esta otra animada como a recopar? ¿Tú ya no seca? ¿Estás llegando? no, que es el espejo y me esperas y me esperas y esta ¡Hasta la próxima! ¿Tú sabes que el vado chau, puede ver... ...es un beso... ...es un poco... ...patear así... ...es un poco más... ...estas en stream... ...es un poco más... ...es un poco más... ...es un poco más... ...es un poco más... ...es un poco más que... ...es un poco más... ...es un poco más que la rumors... ¡Suscríbete! y 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que se dice a los demás, que se dice a la cama, ¿qué es lo que se dice a la cama? ¿Qué es lo que se dice a la cama? Ustedes usan Ustedes usan Ustedes usan Quisi Ustedes Can you say contents te voy a decir te voy a salir de nuevo chavos ¡Luz! ¡Luz, ey pie... N, 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 NVA. Ay, kas... NVA. Je okis bazís sierra. Es jau pateis, que mecol 베�remes, ¿viste? ¡Suscríbete al canal! Kādā sakarā sakop tāka dzīve nekā man? Kādā sakarā viņam ir sakop tāka dzīve nekā man? Mēs vēlos dzirdēt kādā? Kāds drauzens? Ko viņš pametā pēc mēneša? Kāds drauzens? 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 y 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 es la necú y es la necú ni piper chau eee gobi chau 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 hmm hmm ok they they be fresh keep going here i think we win this round nice hmm 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 go to say be jā es nebiju pamanījis ka man ir boosts iesrakts and this one guy you're my body dust take bomb and plant plant bomb okay okay best moon boot jasper at six maps no behind car behind car go behind car what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck dude no yet he'll do it he'll react now they ain't through that yep Jep, no vēlte tu daļgākais un universitātes ma, tu labākais un universitātes Ele, you can use raure pildos, ar hen Eloli , eselido Go plastics, where bškolši? 그냥 laura iesa su turawaiti taca greg? SKEs fracizotes thriving, where apļ ļči tu māmā möbėjai b bet vēlte māmākada? ball man, skrivi tu arto vēlto ¿Qué es eso? ¿Eso es para cada palabra? ¡Vamos a bomba y a planta! ¡Vamos a idiota! ¡Vamos a terroristas! ¡Vamos a planta bomba! ¡Vamos a lagr pää! ¡Sais! Acabas que hay que recordar que ella es muy publica. ¡Vamos y tomas bombas! ¡Vamos! 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 ¡Orange! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¿Cómo se puede a ir? ¿Estás por arriba, al under? ¿Están en barba? ¿Están sevens capas? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué diablos? ¡No! ¿Qué es eso que me gusta en el rango 3? Vamos a ir al rango Seguís con el bajo ¿Puedo ir a la legenda? ¿Puedo ir a la escena? ¿Aquí estáis con la escena? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ey! ¿Puedo ir a la agencia? Buen gesto No, ja jums saranžīti nomets 5 cēlo priekš šota, tad es nezinu Ko, ko darīte jums Nu jums Nu, pima roun spears bus be ok Otra spears bus be piling Amor I'm going to the basement ... T structurémonos ... ... ... ... ... ... ... An ? ¿Qué es lo que se hagan? ¿Qué es lo que se hagan? Losers ¡Gracias! Pēc tam es sapratu, ka nav jēgas taisīt konkursus, ja nav attieksme jums. Ja tikai cilvēki atnāk pasatīties, tikai uz rezultātiem un viss. Tad nav jēgas neko daryt. Tu māki, ja? Uzvesties. Teiksim, tu māki, ja? Tad nav jēgas pēc tam es kā jēgas. Tad nav jēgas! Tad nav jēgas, tā dzies. Tad nav jēgas, jēgas. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 5... God... Es... No... 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 y gan bankas kā viņš saņem augu būdam zaidá aplauksme sveidá būdam zaidá kā viņš sveidá kā viņš sveidá kā viņš sveidá kā viņš sveidá kā viņš sajū kā viņš sveidá ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué 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 te da? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, viene el comando. Va, no, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Grabá! como y el caja de csgo Si bien, ¿qué es que tienes amnésia? ¿Qué es que has hecho conmigo al lado de Ecuador? ¿Por qué hay una teralla de favor? ¿De acuerdo? ¿Por qué has Brazilido? ¿Qué es la amnésia? ¿Qué es esto? 1 en 3 9 10 9 10 10 11 12 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ... Jūs pegaties uz KTV como tāds Red Smokes Ties ca quarn Сjūs muse un Y esperaba que no paredes el canal. Un poco de aquí es donde terminamos. Un poco de 1000. Pasa, ¿cuándo no paredes el canal? ¡Oh! ¡Bien! ¡Go and secure bomb! ¡Bien! Ya ya estaba presukluo a 5 pm bergar con un video clip. ¡Bueno pero a 2 pm fíjol! ¿Qué es lo que se hacía? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? ¡Suscríbete al canal! 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 No es lo que he jugando. No es lo que yo jugando. Lo que es lo que jugando. ¿Cómo se puede hacer que el hombre no quiere decir que no quiere? Y pásquete. Good relationship. Baigais rezu, ka vinces te laujas. Baigais rezu, ka vinces laujas. Usman's stream Let's go, let's go I'm throwing a flashback Let's go Oh, kādi Kādi jūs esi starpība kā ar viņu? Atpateikt? Jā, bet pilnīgi viena auga par viņu Atpateikt, atpateikt tukūjums jāli Atpateikt? Atpateikt, atpateikt 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 Tu bama vēlies? Kādi draudi es tevi jautāju normālu jautājumu Arī hostē Ah, chato, chato, ok. Ja, chato, ok. No, 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 no. Ok, go B. Go to B. Middle. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí. 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 Yo también me he dado a la tauta que me ayudas. ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y Ok. Es esta la vida que no vejo. ¿Pero piensas que no vejo el resultado de la vida? ¿Puedo hacer un momento? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿No es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? no no es un 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo voy a que yo la maca Tu mēs arī mērļu toku spēlēt vai ko? Tik es saprotu I need me a cooldown y up y y y y y Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Me dice que es un video de la que se vea. Vamos a ver si esa actividad. Cogemos con mi ayuda. Entonces nos ayuda a dar todo. Gracias. 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 Lojālākajam skatītēm. Man nav lojāl skatītā. Kā tu nav? No. No. Kāpēc tu izmant tavo izķangli? No. 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 No, es cierre que la me ha sufrida Jeb, no me parecías a Spanía pero... no me ha dado ¿Vas a hacer que ir a Spanía? 19, no nes... Ah, no lo haría. No lo haría. ¿Y el que se llama? ¿Y el que se llama? y a dc tu vienem vienes que yo manas chatas beigts ja chau 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 jūrīs un šodien spēlēju traķi ko tu jūrīs ko tu jūrīs a kā jūs tur spēlēt jau jūrā nestaču neesmu spēlējis vienkārši ej uz konvojiem un meklē manu sesiju pagaidi man kaut kāds update 200 megabaitiem tas ir visiem o ok man ir seš tad vienkārši visi dio c vai nav no kāpēc juri 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 neruna ingaimā kāpēc tāpēc gabļē ir trīs balsis streams ingames un discards es esmu vainīgs ka jūs atsaist skaņtu es to saku ingaimā nerunāt discordā tu vari runāt brļētis ar ārā juri juri jūs 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 pala jis jūs 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 period sees jūs 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 Si, a mi se aportara. No es porque kato. No te vienes a mas. No te vienes a mas. Bauts! Yeah Boy! Eeeh.. Tad Rosie te lajo así que está el arteón? H飛 igual a su internet de la data. si me puse de un cartón una vez que se ha hecho un cartón los camas apretas de pensión de los manda carcel mamá carcelas 3 perfecto no.o no.o yurka tu ¿Para? No... No... ¡Vamos! ¡No se hable en la ingame! ¿Cómo se hable en la ingame? ¡X hable, no se hable! ¡Nos, no se hable! No se hable, no se hable, no se hable... No se hable, no se hable ¡Ian la, se hable! ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Mudas! ¡Mudas! ¿Tienes que ir? ¡Mudas! 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 ¿Visos? ¡Viedomēt, es 100%! ¡Mudas! 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 ¡Gaidam Zainte! ¡Gaidam Zainte! ¡Eli puiši ar mūsu atcenariu brauks! Es atvainojos. Es domāju bija jātais bez trafika. Kādu viņiem matu grāsu? Blondīna. Kādēļ no Blondīna. Kādēļ esmu uz tāsa tagad? Bekonom. Bekona. Un jāievēro lielākas atstāvumas no kāro. Uzvaiti Bekons novarīt šeit dušpana, no? Lodvītijā nekā no Kalniņa parasti. Viņu laidīsim pa priekšējiem gāžēs visvareiz paņert. Beiz mūdēt Bekona pa manī. Eja mūdi pa savu dīzi, kurš visvai mēģina apgāzties. Juri nostāvies normāli. A kas tā ir pa problemē? Bišķīt pretī mani. Apēc? Lai skaistāk izstakās. Lai skaistāk izstakās. Tāk, mums ir uz Madridis piedāvājums. Vai man ir Madridis jūrons? Vai mums ir uz Madridis? Jā, tikai no Bergensi jābraucis tad. Tas jau mans prās. Man nav Madridis jūri. Bet 300 tūkstoši ir 300 tūkstoši. Cik mēs gadus tur brauksim? 2 dienas? 3? 3 stundas. Nezinu, par stundu vāri iekļauties. Izbraucot cauri Dānijai, Anglijai un tad ar Prāmis Spānijai. Un tad... Jā, Pānijai, Anglijai, tu vispār skuru galu tu tur aizbraucis. Madridi vispār lejā atrodas no ko jums Anglijai. Ā, Prāmis. Jūs tur viens otru dirsai ņemat? Ok. Tāk, mēs brauksim uz Dursedoifu. Jā, tu jau zini. Dursedoifu brauksim. Dursedoifu brauksim. ¡Dios! ¿Tienes que yo te llamaba? ¡Sí, señor! No se esclare, señor. ¡Tienes que llamaba! ¡Dios, señor! ¿Qué haces ahí? ¿Tienes que iría? ¡Tienes que iría! ¡Tienes que iría! ¡Tienes que iría! ¡No es eso! ¡Ah, esto es real nogriegas para todos los lados. ¡Ajú! ¡10% solo! ¡Jú, jú, jú! ¡Sagaja, no es eso! ¡No es que no es algo justo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ajú, mira! ¡Ajú, mira! ¡Ajú, mira! ¡Ajú! ¿Quién es el cuerpo? ¿Cómo se hacía? ¡Ah! ¿Tos ya júrga? ¡Sí! ¡Sí! ¡Velviens júrga! ¡Corps, husband! ¡Gracias! ¿Tenés el cuerpo? ¿Todo? ¿Bienes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es no sé no viñam aza? ¿Todo el cuerpo? ¿Todo el cuerpo? ¡Apícate! ¿Elmouth 6,4? 8,4% Debaje ves piso misterio Deja A A A Udiel A No Eso Fulta ¿Es ...eso es algo que quinta obligata ya. Uhhh, a 판정을... ... reached! ...¿Qué pasa? Where'd he go? Can I think he's ever residence? It would be horrible, Wyo! I wouldn't ever get into the ejes셨 narcissist with Jack and he starts to hele pay. Eat it! ...Mod support this and I only el not to reach this Wall! UNDREDA, significa que ... ... BOCA! No, aizvielos desde benzín tanque, un pilsētas ir benzín tanques. Nebrau, es un visu kruv, no es un... Tu, vienes aiziet, ka benzín tanques atrodas? Pilsētas? Un líquas olendras. Francijai, euro 30 litros. Polendices? Man, man jau paša Marija ablata. 2,000 km. Par jau mīze lītis? Un pie stūras mīze lītis. Vai, ko paiedam? Es uz benzín tanques brauc. Ne, es jau uz benzín tanques aizvielos. Man jau benzín tanques aizvielos. Zainte, kur tu papisies? Pagēja 95%. Nu, gan drīz tur. Gan drīz. Nā, es tavākā visiem ņēmu mods nos. Jā, Juri būtu tato enoja. S tiem, kuriem iz... Pazizvielos nebojnie. He, labak. Nekurieni, Juri... Juro, on šās dat kao pizdi da izrakstīsim, paliksim bez mode. Gā aufnistīsim. Sab они? Wow! Evocenti. ¿Cas tú tienes que hacer? ¿Cabien? ¿Dónde está el pezco? ¿Dónde está el pezco? No tiene pezco, no se vea ¿Dónde está el pezco? ¿Dónde está el pezco? ¿Dónde está el pezco? Ok Ok Aaaaaa Mēs jau bauksim tikai tad, kad visi būs Mani, tu skaidrās kaut kā, vajadzīs tās trāpi, jo Un mani Nopugojās tā, ka es ieskirtākums ar mapas Eirotracs, no liter Un brauc 80 milionās kilometrās Nebija vārdi No Jā, es laikam nopirku par 4 rīt, kaut kas bija tās no Es faniem nelieku, man nav fana No kurš tu pišās ar to, ka nevar iegādēties pilsēt to Es nepišos, Gerona Es nepišos, Gerona Es tad to varētu dzirdēt Bezmūda Vispā Es darīt tā, lai dzird Nu tad jau vajag kādu, zin kā, bet vienīti jau nopis Tā, vienīti ir labārā, kā kā ir sērlāt Nu, bet tas jau nopis Leķis Mēs zaintu gaidām tagad tikai Viņai ir šitie DLC, kas mums Es nezinu, es nezinu, vai montpeljē ir DLC vai nav Es nezinu, tā vien kaut kas jau nopis Man tā šķiet, nē, tā ir defolt pilsēt Jūrī nebrauc Es neizkādā Vai kas man tagad ir jākādā Nu gažam? Eļas konvoj Vai gaidām, gaidām, stop, stop, stop Un mēkārē manu sēsī, saucāds Kalniņa septim Kalniņa septim Kura es to varu atspēt? Uspēt konvojas ir tāda Daudz līsta un Tagad man vajag to DLC Brauners pies Nē, konvoj Konvoj Man tas kaut kas nevarās Ir tev tāds Tagad te kaut kas ir lādējās Pagaid Pagaid, pagaid Pagaid, pagaid Tad tik daudz kas nepiegās Nē, beikam un mēs gaidām cilvēku un tad braucam Pagaid 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 ¿Qué te accedo? ¿No? ¿Tagai? Uuu, no.. ¿Qué? Claro que mientras la zona de seguridad. No voy a empezar a la máquina de seguridad. No es eso, no es la máquina. Ehh... ¿Quién era tu concesitas en casa? Nasi. ¿Cuál es tu concesitas en kauta? 5% cada tucie found. ¿Parece a la puerta? No te vas a subir a escana. Nopisitas en el probesas. Mejor laămâta. No es que no se, no es que no se nos da. ¿A qué es lo que no se expiera? No se expiera más oír la lágrima. Mierda esto alvieno. el Juri esclare la problems con todos los días. No suena el trabajo. Ah, no se ni membería. No me sientes. He visto que no hay las�eras. Voy a ver. Vuelvo a una máquina. Vamos. Aguenn, aga, 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 aga. Serversas. Es CASO. ¡Gracias por ver el video! ¿Eso es el video? ¡Gracias por ver el video! ¿Qué es lo que pasa? Vienes a ver. Pareizi. Me pareja aucinat. Vienes a ver. No, no, no. Bro, 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 bro. Pareizi. ¿Qué? Pareizi. Vienes a ver. Nu, Beko, tu jo, tu varēja apdzīt mani. Ir dźvily's. Ir pirmais. Dizīs. Jā. Mani taču, jei tas ir ātrākais, hmmm. Au. Aprocímos a la frente y nosotamos a la frente y nosotamos a la frente. ¡Suscríbete al canal! 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 JORHI MERIDA NOMERIDA NECESTINE, FIA PAGAIDUJU MAŞÍNA BIXTII CAPLÍSU LEYAS AT, QUE CONTROLIERS ARP CAPLÍSM NO TAS Y DAIS, KOSO DA VITUMA GAIDA NO VIENU MUDA, QUE CAPLÍSIS MAŞÍNU un control y estar ahí y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Jo, Anetei būs jola, bļeja, visi atpaktīs, nu reiz pagrāt zinušanu. Kā tev? Vai tev? Kā 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 tev? Tev šausmīt drodzē? Jā. Lekam vai. Pagaidā mēs vienīgais, kas visi par pretim zīs. Jūris uz sāni. Ups! O! Nē, ko esam? Jā, gan ir iztikstīgi. Es teko aizdomāju, labu skatu, ka jūris ir sāni. Es viņš pavadot. O! Es nezinu tēmas. Pabūnī, kupāts arī, kolā ieskrē? Jā, es nezinu tēmas. Jā, mani aizrieza kupā. Ar visi ēļļi? Bekā un tu vēl mani ieskrēji. Nē, tieši ar barierā. Tu kur viņš pats palika? Es esmu kodot paļāmas. Ar simti zemī. Pļēsu. Madaiņ, kas tev nepatīk? Tas tev staiņkupāts? Jūri, ka tev arī skatās, ka servisu vajag. Kur hypers palika? Nozini. Es uz pēdēļ jautāju. 100%. Maga. Es jums seriūs mākāt normāli braukt. Ar dīziju kopās vēlē ne jau nopietni. Aš čelis, kurš vienu nopot noļa katrīz. Jā, tas pats palos. O, tas pārstotis tevi, kurš ne jau nopiet. Šī dīzija kartu var darīt. Jā, es... Dīzijam vienkārši patīk asas izjūsts. Jūrit uz pukuļos skaties. Asas izjūsts. Muķīgs jau tājums. Asa ēdi, mani pēc tam kā kā no rīta. Tā ir asa izjūsts. Jā, tu uz priekšu skaties? Es katos izpriekšu, jā. Jūrit uz pukuļos skaties. Nā, nā. Tā ir jūs zem! Tā ir asa rumāņu kupāti, bet. Asa var ekstraspaisi, Čikens kūrī kupātiņu, kad tu redzīgi, tas steri jākīt vienkārši līdz tār... Beiz un atcenta debīgā amerikāņu akcenta. Kāds amerikāņu akcenta esi vien? Tas ir durklis. Tas ir durklis, mans mazākais, labākais roks. Džendera pizsons. Tas nekā kupāt ziedumis, tu kupāt, kad tev vada iekšā. Kad te tauks pavirsu, plīsti. Up! Tu jau nezinu, kad tavs pārplīsti var kupāt, kad te kā arā. Mhm. Upām tā kā lajās. Jā, viskam tur div pakas kilometru ādīju. Man ne. Jā. Jā. A, kā man atpaldies šo? Tas ir jautājums. Kas tas ir? Tas ir jautājums. Nu, plā, viens nu. Pārādī, tu ir tis labos uzelti jautājums. Ai. Pārādī, tu ir jautājums. O? Nu, ačiū, kaip, bet nu tai vis, batulino visas. Pārādī, tu ir jautājums. Cielos que esta.. pabeidus. Cielos? What the fuck? Adidas para todos los hermanos.. ¡Cielos que aquí! Tienes que dando un��us 39, yo atrás no sé. Tienes que ya noticieres. Yo estoy en la equipe. Yo estoy en la vaca. 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 Yo sé que todos los hermanos estrenos. La vaca es, la vaca es. ¿Qué vas a hacer? ¿Puedo? Hay vacus, idiot. Cid fe. Bueno... Es que no esforz, la moto. Es met�a... Cid fe. No esforz. Yo, ¿verdad, no esforz, por los puntos, está ahí. No esforz esto. ¡Bravo, por favor! ¡Gaz! 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 Expl Whew, pues, pues, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dizy apgāzies. Es fácil, no me nesanáct backcodes, no me nesanáct Bicon, no backcodes. Dizy. Dizy. Jā, klausos. Apgāzies. Es ieprots, primero. Eh. Es que no esguel. No esguel. Piggy, trapo ir bienes. Es no esguel apgāzies. Apgāzies. Nē. F***. Jā, tāpat kā tu. Tu? Tu esi dead. Jūri. Ok. Tu neesmu miris. Jūri, tu varētu būt kādai video stāvai, tu esi miris, kā tu jūrinās. Nē. Pirmā spēle, pirmās līmenis. Tarpīšķi viņas mani. Es pirmos, kad šķiet līmenis. Es esmu miris. Jūri, 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 ko tu tur dari? Es neko, es braucu mielīgi. Un labi iepēja. Man tikko ceļu nošķersoja. Lokāli iepēja. Tāpēc, ka tu brauc kā nenormāls. Es normāli braucu. Jūri, pa labo pusi neviens neapca. Es apzen. Viņš apzen? Kur ir iz puses, es nezinu. Viņš ir kā jautā. WTF. Ievosni tu. Zīmes vajag skatīties. Un izskatību. Jā, ļoti poši. Nu, mēs vēl tā jāgaida tas dīzīs. Dīzīs. Ja tad miekliņiem biju. Dīzīs. Nu, kur tu vien debīgais. Sistami veci. Tu jau, Juron, tur tā kā bišķiņ nepareizējā variantā grieziet. Ja tev netīk pisē sārā. Tu savu dzīz kur tā pisēj sārā. Savu dzīz kur tā pisēj sārā. Nopu no sevi. Pēc jau arī tā sīvec. Nu, nekai pērmu sadot šoblē un banošu sevi. Ne, pērmu sadot šoblē un banošu sevi. Vienkārši mums. Es atsvenīgs kā. Tieši tā, Juris nav vainījis, ja tu esi tādā noskat, nesupratu ko viņš dara. Fūj. Man pilnīgi samatās kauns būtas ievietā. Tieši tā. Man ir kauns šovakar, ko es dzirdēju no tevis, ko tu dari. Fūj. Ko, ko es daru tamponu nomainīšanai? Jā. Fūj. Kāpēc? Jūrons apvainojas, kas aizgāja nomainīt tamponu, bet nebanoja tur viņam čatniņu. Nu jā. Ja tu esi moderators manās čatā, tev jābūt. Tev uzēl mausi. Tā moda nebija, Juris. Oho, ar tamponu bija jāspiež tādu banonu. Bet tu iedomājies, bļēt to skatu, es toletē ar tamponu un bļēģi vēl ar telefonu un tavu strīmu? A hu, jā. Es varētu iedomāties, tas izskatās. Jā. Traģiski. Ha, ha, ha. Ņem, Ņem. Cis ir tās ļoti traģiski. Es ļapratu maini un tu dzirdi jūras fonātas. Zai, paldi, ko tu tāri, kropi? Ha, 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 ha. Pļāt, zai, ka tamponu nemāk vērs ielikt. Pārēj. O, kadīv. O, kadīv. Nu kāpūt! Es kritien uz lūsu! Es skatu uz uz lūsu. Es skatu uz uz lūsu! ¡Chempeon progresista! ¡Chempeon progresista! ¡Lokari! ¡Tad y Lohi! ¡Op! ¡Estil pelnico pehleta! ¡Sus Rokari! ¡Sus Rokari! ¡Lokari! Bet tad, Juri, tev nebūtu to vainot? Būtu dīzī! Esi pimpis, brāk! Jāpā, es tieši fan! Dīzīs, vienkārši atpiliku 15 kilpējā talpā. Dīzīs! Dīzīs, ja tu esi iediktas. Tev reku, šitais ten Rolex prasa, lai kāds tagad pastāsti, kā viņš mainīja prezi. Puiši! Nu, kā es pastāstīju, kā es nomainīju tamponi. Viņš tagad grib zināt, kā prezizotu moduli. Kāds tās tāds? Es nezinu, labs jautājums. Es arī nezinu. Pat, tu tāds jautājums nejau tāpārast. Nu, es saskāries ar tādiem. Man aizskat viņam ir skolā tagad tāds elements. Jā. Es arī teicu, ka Juri skatās 12-gadīgi bērni. Man nezinu, kas tagad prezis. Jā, nu. Rauks saka, viņš nezinu, kā pareizi, kā prez uzvilk. Normāli manauta. Aiz... Izmirst. Ak, nē, Dīzī, kas tad tev? Ap, tev ceļi nav gribies. Juri bramzēt ir bišķi traģētīja. Atkal? Ak, Dīzīs tev viss satiks me Čakarē. Jūs nekā, jūs to skrienu norekti, ko bija ceļi bels. Juri bramzēt. Jūris jau māka izvairīties to ceļi belu. Mhm. Niko, kāds pretī brauc. Tā jau tev, Roliks no Matematikas skolotē pastāstīs, kas viņi tev parādīs. Matematikas. Niko, jūs tur eko lēns po priekšu brauc. Mani māks skolotē. Dīzīs uz nepaleizo pusē es būtu, ok? Pareizo. Nepareizo. Pareizo. Jūs stulpies, bet mums vēl bija griešta. Tā es kā parīzu uzīlīt kilometri. Nē, mēs gārāja. Mēs gārāja savu dijonu. Man, cik jums kilometrs rādu? 600. 600. Viņiem ir taši tur savi setting sauti. 715. 610. Mē, ko, Jūrķi varēja izbrauc pēc tam? Nē, es jau pasījos kartē. Tā ir tā izbrauks tā patās sauti. Jā? Jā. Jūs varētu draugs ar tiem kontrolpunktiem? Tā ir tā būs kontrolpunkti arī? Kā kādā vietā? Dobojo. Jopcik! Apgāzies. Francijā ir visā padomāts par tu. Apgāzies. Francijā... Bet īdzi, kur tu brau? Francijā ir... Francijā ir... Padomāts par fronto punktu. Čau skapi. Iet labi. Iet labi. Labi. Man gan tev vienītī labi. Man tāds kā dīzijs pa ceļu nepisās. Un es, ja? Dīzijs un becons. Ar manim var braukt, ja? Ok? Nu... Tu vismaz pēc ceļu nenokries. Nu tikai reiziem. Katru otru pagriežiem. Nu tikai tad, ja tu neesi. Neesi apgāzies. Un priekšā. Man ir šeit, mēs iziesim kopā. Pasatiksimies vienā vietā. Jo Francijā ir tie. Tu pavisai padomās par tiem punktiem. Skatoties pēc kartas, es bekonam esmu priekšā. Padīziju vispār nerunāsim. Vekons mani te apgāza. Turbļ pierēmu priekšā. Man bija galvenā roka. Ā, redzījums ir kontrolpungs priekšā. Man nav. Es astiltēju su priekšā jums. Tā kā es pa ceļu nemaksāju. Man ir ganā Indira. Es gribēju FF noskatīties, bet kaut kā nesenāts visu laiku. Čiek es esmu dzirdējis man teica ka huiņa. Nu, FF kopš laikam 5. vai 4. filmes nav vairāk. Nav vairāk stories. Pagatūr runāt par to jauno, kuršens vienas iekšā? Jaunajā tev ir turkšķi Family vajadzīga. Ā, jā, tur Family strādā tikai vienīgi. Pagatūr. Es tu pospaļoti, tu vēlies daudz. FF kopš trešās daļas nav. Nav FF vairāk. Tur vairāk specifekti, jo labāk. Šā daļa bija Tokyo, tas ir huiņa. Nē, trešā daļa man visuāli patika. Tas bija cits settings. Bet tur visi vienādi bija. Kīnieši. Azīāti. Nu, kur jūs atpaliek ar plīkas? Nu, es tur līdzies pušus lielās šausēs. Mal, jūs tur ieskrēju. Nē, vienkārši NPC priekšā ir. Tas gan? Nē, priektā daļa arī bija laba. Brazīlijā, kur viņi bija. Sestā bija huiņa. Sestītā. Sestītā daļa bija laikam Kaukāzā. Kukas tur. Asoto to neskatījos. Shaw and Robes arī neskatījos. Jā, pēdējā filma, ko es esmu rakvinoff SM4. Es redzēju septītā daļa. Pēdējā. Tāpēc viņš izstītā daļa. Izņemot pēdēju. Bet tas spinoffs. Show and Robes. Dwayne Johnson's arī Jasonu. Izcetkājumu līdz galvu kopā. Matākšēt tas ir kaut kas pārspīrāts. Tu jau zini? Šī tāds vienkārši banot zentu. Dan. Nu, es gribu Twitchā noskatīties ar skatītājiem četā. Jaunā vēl no Tolentos. Viņš ir pieeja. Pat... Kuri? At Twitchā puši tev bannu nevaru norākt? Nu, daudz skatās filmes. Twitchā. Es ja jūnu un sāku man uzskatīties. Es domāju, ka filmes var skatīties. Tas ir tā kā Watch a Long, jā? Es nemojīdzīgs. Un ne jau pašs jaunākās. Ne, pat jaunākās skatās. Twitchā. Kā nopieta Disney Plus, jā, man skatīties. Atmēram, jā. Pat kā mani Spotify nosas mūziku. Es maksāju. Nē, nu, jā. Es zinu, ka man arī šitai stand viņams ir bijis, ka es lieku, kaut kāds video tur Facebookā vai vēl kaut ko. Man fonā ir ķipot Spotify. Un viņš ķipot izmet to, ka tas ir ķipot kopīrēts kaut kādam tur video. Paļāku kādēļ dziesma, es uzrakstu to ķipot appeal, kas ir. Es tādu, bļļ, es maksāju 9 eiro pa Spotify. What the fuck. Jā, bet tev jāklausās personiski, anē, jāšēlo tālāk. Viņš man fonā skanā, es pa viņu samaksāju, ko tu man tagad apturēt mūziku, ierakstīt storiju, tad ielika mūziku. Paņēma, bet es nepišķi. Tad es par bodi sagatavējuši ēd mūziku. Jo nu pa lielam kāda starpīvainojas to dziesmas vienkārši iekstīs fonā vai es to dziesmu vienkārši uzlieku man viņi ir. Viņi var uzsakstīs pievienot. Amazon... Amazonā nav teču. Amazon Primeā nav teču. Fast and Furious. Viņš var jāpasaka tas. Man ir Android. Nav iPhone. Lai tā esam. Amazon Prime ir tās pats servicis kā visu šitie te. Go3s un Netflix un tam līdz. Es. Nu, blini, es lietoju hovēji, kas ir... Uļģie, vēj! Uļķi. Viņš ļoti patīkā. Nā, dzirdēju kā Lietuvā... Epektās Samsung. Kā Lietuvā gribēja visu čīnežu telefons. Saizrākt lietot. Jo? Korona? Nē, tur kaut kas ar privātum bija. A, jā, jā. Ar iPhone runāju. Vairāk. Tur ir jau iPhones tagad. Nē, tur bija. Nē, piemēram, ka tu nopērsi to ķīniešu telefonu un ķīnā visas brendīgas zem ķīnas, zem ķīnas valdības. Es biju staisīts ar to Google storiju un kaut ko tādu, ka te ķīnieši savai jau gribēja iemaukt iekšā. Bet, Juron, tu jau saproti to, ka pilnīgi visi telefons, arī tas pats appels, viņiem lielākā daļā detaļas nāk no ķīnas. Nu, jā, zinu, jo tu... Tas var nozīmēt to, kas viņu tiek aizlieks visi telefons. Viņš... pat cik. Īstībā, nē, detaļas nāk no... Nē, īstībā, Samsung... Taivāns un Korejas. No, Samsung ne tik taisīt īna. No, īna atriāt, īna atriāt. Arī daļas ko ražo, bet, no... īna ražo izbāta Korejas, vai ne? Taivāša? Nē, īna, Samsung taisīts īkorejā. Nu, tūlien, kurien viņi nāk. No, dienit korejas, no zemjas korejas. Nē, no... dienit korejas. Austrum korejas. Tas pārtais kaut ko neukorejas. Lietun koreja. Vest koreja. Jau, nē. Kaņi vēst... Bļļķ! Tu cūka, bļļķ! Tev ceļš pa mali, vai kas? Tev jāsna? Pļļķ! Ap, viņš tā kā nepamanīgi, viņš tur tā kā bišķiņ jau ir nogriezēs. Viņš spoguļos neskatās šitais... Nē, es... Lokālais... vienkārši izoma... Pamainīt... Josu. Priekšā bija... Priekšā noticies stāpiņi, ka jānogriežas ir. Jā, bet man ir priekšroka. 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 Man ir tam pimpim. Ieri vispār tur darbājas labās rokas likums. Ā, man pokuļ, ka tu ir darbojās trīcini... Copratīk! Otras pateic, ka kaut ko nepareizi. Tāpēc kreiso rokas. Man bija vēl priekšroka. Rekuštais tā, nerastērs saka, ka Twitchā varētu būt tikai Amazon Prime skatīties. Jo tur ir tas pat kāla opcija. Nu jā, jo... Amazons. Jo Twitch piedēja Amazonu. Jā. Jā. No shit. Ko te paligi tikko man aizmogrē bija atkal tu pazudi kaut kur? Bet te par izviedzi. Lašāre. Uzmās talkšās. Jūs tā esat. Jūs tā kā nevērāties pagaidīt vai kā? Nē. Tāpēc jūs ir lojaus. Ciklūs vēl šo šajā ir. Jūs nav lojausis ir lojausis tagad. Iš nav lojausis tagad. Tieši tāpēc. Es tieši tāpēc domāju. Jā, jā, jā. Nu kur tu brauci Dauni? Davai! Brauci normāli. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no puede ser normalmente no se medir. M Cowan de Lんなhora. Animar de Lucha G, eso es el original. ¿Estás muy vivo? ¿Se dos trajetes? Si dos trajetes? No vienes a laca de Luchemburga. ¿Por qué no vienes a laca de Luchemburga? No, tienes que ir Luchemburga. Estas trajetes de Luchemburga. todos los brazos todos los brazos a tu ah no 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 viss nu dīzi kāpēc tas pakaļā nekāpēc krevu vispār ir paņēmis ēti bez krevas vai tad kreva bija jāņemt? nebija jāņemt jūrons biļu normāli mašīni sīko tur paņēmis pats vainīgs plebs biļā jāsnem te nav kāds no CSDD biroju ¿No lo está pasando enさい? ¿ THIS INSEMBienza, no lo están haciendo más? ¿Desintes el CSDD? ¿Francí, Vácija? ¿Qué es lo que es lo que pasa? Sí, ¿qué haces, ya viņa streamas, kāds, no se tiene inspektorio? ¡Much! ¡Dienes! ¡Muchas tiesías! ¿Neredzais, ¿cuáse? ¿Tenés, 30 años, sal sal, está muy brazos como mudaki? Tienes que ir mūtiki. Tu cidens, mūtaki. Uii, bļaķ. Es šis būs. Anzalto, pakietes, gai, maini. Tamponi, bet ne, es nevien maini. Saidi, ape, cúdenes. Bez mūtēt, zents. Tu, bļaķ, es tik biežiņus nemaini, ja. JORISO JORISO Jure 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 John titanium Jure Jure Hahaha Jau no fricolos Esteban 5 Kaut kas viņos arkan Daugos, ar kumens a runder runājam Pēcēm cēsa arī Para barram iedid idied pēc cēsa Ja ta esv iespējais pēc cēsa Jātrijās piratas Ir spēlēs pēc cēsu? Nezin, Qual put Nes ja jebis apēc vēl a savas full lobby Aaa blieļ, man cooldowns 20sts, blieļ Vai ko tavo 20sts? Nu man 10 maķis tie jāiespēlē Lai us ranko dabūt Tad, kad renko dabīja, tad naudas 20 horas pēc 2 horas. Ah, paga, man tā arī bija, es pirmos 10 horas. Ah, paga, man ir vēl viens profils, es no tā profilā arī iegu. Paga, ja mēs spēlēsim kopā, ja? Tev kaut kas palīdzies, ja mēs slēgtoši tos te laikus spiedīsim, ja? Pēc maģa. Es un teikt parunā, ka es mēs spēlēsim. Ne, no, Juri, varu spēlēt, es ieguši no trašā akunta. Nē, man ir tikai trīs profilā, tikai. Nu, visi nobērnot, ie. Man uz pirmā ir Vax, tāpēc viņa spēlējās. Man nav langs, poķi. Nē, es, nē, es, nu, bija bišķi što, cik man bija to što kā pāri stundu. Man šodien no gan rīz uzdarēt mača. Nē, 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 jau Čītars, man par toksisku varētu. Es biju toksisks. Bet, ja tev reportus samet tāpat. Gamebands, ok, bet tev reportus samet tāpat. Lūdzu, man no sākuma nedēļa bija cipai Gamebands, pēc tam 2-3 dienas paspēlē, pēc tam man Vax uzmeta vienkārši un visi. Ā, nē, nevarēšu paspēlēt. Ā, nē, nevarēšu paspēlēt. Pārējā, ja tev Valku uzmet, tad kā, kā tu darbojās? Tev visam profilam vai kāds? Nē, tu tikai. Strādā tikai, ja tev salinkoti profilē ar šķiet te. Ar visu, ka būs tīm, kas ir numurs viņus. Vienu salinkotu nomoru. Nē, nu, tad tas nestrādā. Jā. Tā tas nestrādā, nē. Viens numurs būs, tad būs ēdi otr jau, šeit man nokšā. Ko izin. Man viss ir, man viss ir kopa un... Ar vienu nomoru, tu vienkārši spēlē, tāpat tos. Protams. Es nezinu par tā. Viņi... Viņi ar tiem update'iem tu ceļi reāli ir sapisuši. Jo, tāpēc, ka tu salinkotu nomoru, tāpēc arī, ka mēs tredi man. Es noteikti. Un tie visi tie... Bremzē, Bremzē, te lokālais priekšē. Un tie visi tie tredi man, kāpēc. Jo, tad salinkotu tīks pot. Par savu nomoru, un tu šeit man apiet. Hypers. Dīzis, tik rāni, brauc. Mēs varam, ka kļūrīt tik rāni, nu brauc. Pēc rekons mani pievilk. Tak, ej garam, kas ir nomīzi? Ar dzīviem... Nē, es jau neesu tik tā... Kaut kādi kilometri 20? 220. Mēs jau reāli tultu kravu nododam. Nu, es... 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 Tev pie cēlni nebūš. Es jūs tik kā atrazgrās atpriekšē. Mūs lokāli, viņiem lokāli netrūcē. Mhm. Jūs. 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 Tu šeit sadavīja neko? Neko, un kas ar tevi? Jūs. 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 Es normāli pa ceļo vidu kā vajag. Kā Jūs par ceļo vidu, jā? Nu, ko... Neko, un jūs jādauj. Road is road. Pagaidīt benzīne tankāt. Kādā benzīne tankāt? Jūs. Kādā benzīne tankāt? Kādā benzīne tankāt? Mēs rekordies LTF attīju. Pagaidīt tika 5 km palīd. Mhm. Mani 55 km. Jūs. Gadi? Bļļ, kūtas. Jūs jūs būs padosti. Kāpēc tu esi vienmēr domās par manu zentu? Nu... Desmit minūšu atpakaļ notiku un 15 varbūrēt. Kāds bija desmit minūtus atpakaļ? Kad būtu labāk jāzina, tu esi teicis. Kāds visiem jātūk izmulfoja cauli? Nu... Es vēl neesmu vienīgs, ka viņi ir tik lēni brauc. Nu jā, Jūrā, nu 125 neviens fūri nebrauc ar tā. Nē. Ieskanies Latvijā uz 125. Jā, ar fūri, bļāk. Koš tam uz 125 brauc, man uz 140. Man tās šeit neviens ar Latvijā nebrauc uz 125. Nu tad pamēģina. Nu tu var pamēģināt. Tev bļau vēl trina paudzēmas priekšu tiesības atņems. Pagēti neliem. Nē, tad jau Latvijā var brauc. 130. Viņi ne jau ar fūri! Fūram ir tie... Ja jau bloķēti, viņi nevar kaut kādu tādu. Jā, jau. Ja tev čip iekšā viņas jau tur... Visi jau tiek ierakstīts. Tik ir daudz brauc un ko. Ja tu brauc vairāk vērāk vērāk stundam, bet citu bija. Viņi jau reizes sots. Bet 110 ir tikai vasaras laikā, ne jau Ziemā. Ziemā visi 50. Nē, taču jau teica, ka grib paturēt to 130 ierobežojumu. Es nav tādu ceļiem, lai varētu brauc. Uz Jūliemēles šosei. Bļļāt pasies to sagumu, kur jau esmu... Vīdzīmes šosei. Aprauc pa Čakai ielasim 30. Čakene jau izvomotēt. Divas mētnes priekšā visreiz jau 20 km stundā. Uz pieci zirgspēki. Tas Čakene jau es attaisītu normāli tagad. Jau gadus nezinu divas. Jā, jā, pamēģin pilsēt centraus 110 pavrauc. Es gribētu. Es sākas. Tu jau nevarēji. Vismaz Dekmuntā tevi redzēsim. Jā, pamāsim. Mēs šito zinām. Matāši, ja tu Dekmuntā nepamanīsi man. Jo. Tu esi tik ātris, jā. Jā, viss. Sóniks, tu esi Sóniks. Mēs nav nekur Sónika. Sónika galniša. Fresh. I'm fast as fuck boy. I'm fresh. Fuck my vibe. La 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 la. Mēs gaidām to prebu. Kuru dīziju? Jā. Tā krekur viņš jau brauc. Nē. Preps. Varīt pat piekabinamāk noparkot. Džamskēr. Nē, šitā. Džamskēr. Nē, ja pilsētā varētu 110 izgadot, tad mielīgi. Tūkša pilsētā, tad jā. Izgadot. Pa čakeni. Tā jau to jāpedalās kaut kādāk esmu dzūries cilvētā. Nē. Ja visu savunātu, tad mīlīgi var izgadot. Nē, ja piķis nav problemāti. Varētu. 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 Galvenais tiesīgi dabūt. Nē. 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 Latvijā madrāši, tu vari noparkt skūtere līdz 44, 45. Vai. 5, 0. Nē, lai cilvētu kādu motoru no... Jā, BMW motoru. Nē. Iedrīstos. Nē, kaut kādu šitā tēļa... Nezīm, motoru rollera vai kaut kādādi. Bišķi lielākiem kubiem un visu aizies. Brācēm vēl vienu vai kā? Es. Es pacīšu. Jau izcienot. Tā. Tā. Du šeit. Dojf. Rumānija. Austrija. Katuvica. Es nemāksu vēl. Jūs varat braukt. Dovere. Parīz. Kāpēc tu moži gribi nākt... Discordā runāt un spēlēt Cēstu klubā? Nu. Braucam, nebraucam? Braucam, nebraucam. Nē, nebraucam tomēr. Tā tā nav tā, kas rumāni. Zepi, tu sapi esi lietas. Pie Čigāniem braukt. Pie... Ogi rumāni? Pie šī tā te arņa. Pie arņa brauksim? Jep. O, tās losis tur spēlē. Man nav, tās te man nopīzdoja. Tu uzraksti valvē. Es jau rakstu. Jau, jau. Wow. Balhtiņa atpakaļ. O, šitais būtu tāds labs. Uz Rumāniju. Eju, šodien, piekdēdā, Jurka. Jācēs glāzīti augšā. Labi, es pēc mēs tik pēc lopā mēs zēbaljām. Davai, turās atliet. Davai. Davai. Te te visiem buķiniem nabiņas gribi, ja? Aha. Kurš to teica? Hm. Nē, es teicu buķiņu. Kurš teica? Tad? Nu, šodien. Nu, šodien. Koču maiti, Jurija? Nu, šodien. Koķiņa atpakaļ? Nu, šodien. Nu, šodien. Nu, šodien. Nu, šodien. Nu, šodien. Vairam uz Dani aizbraukt. Nav īs. 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 Apmēram kādā, nezināt, 20, 30 minūtus. īs, aiz. Bratums, Dani? Pagaidi, atļīvi, solo būties. Ok. Bratums, Dani. Nē, 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 nē. Pagaidi, atļīvi, solo būties. Pari, tu biji Malmo. Bratums, Malmo. Zviedri. Varbūs Norvēģiju? Nē, nav vajadīju. Viņi izrāk viena azo. Ne pie dažāk. Ne pie dažāk. Ne pie dažāk. Ne pie dažāk. Bratums. Otpimpis. Kas? Nav ko stāvēts ar izidu. Takais. Es savā joslā stāvu. Slidens, taču nav. Stāvēstu beidām pukotiesim. Ieš tās slidens. Tā ko? Ieš tā? Kas tu trajšas venät. Merdan Pardin datens randu apac Cats Cats. Tās pasļļļļđo. P according to. Outpuntisciple. Pogruz maverestāts. Pismā apreztatātātātātātātātātātātātātātātātātātāk. dos jejeje no e es so a no as e la conocerl No tus tatuifins ap так que ya No, 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 no. No, 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 no. Oho. Tu te... No te esgai. Dej, me parece que no sepas. ¡Puedo decirle, Dízy! ¡Budzu! ¡Puedo decirle! ¡Puedo decirle, Dízy! ¡Puedo decirle, maata! ¡Puedo decirle! Man tikai jautājums. Man tikai jautājums, kāpēc ir un līst lietas, bet man lietas nelīst. Man... Viņš ir slabš. Juri patiks labstīmiņā. Pasa, cik man naudas ir un... Vaga, Jūris ir slabš, tas nozīmēji... Jā, es domāju, es būs padauļ, ja? Easy. Tas ir. Man tagad te visdēļ viskontrīnās 78 patas. Mh, aizgāja. Tad jau bija vienmēr vispār jau, bet pēdējos. Paldies, izdarīgi, kāpēc zapēdēs sips, vēl apsauks. Es arī notarpu cikonu saviem, man tā sagribējās. Bet te nav ādās sips. Nē, man ir kiwi... Nē, kimī... Kims. Kaut kādi kims. Te ir feikās sips. Vēl nav feikās sips. Tā kā es mēs panējami krevi? Pagā, cēlocu piekās sips. Pagā, mēs divtā braucam vai kuru pārējā pa pēcā? si? yo, yo no tengo un salto de la chat si, los chicos un becones me mirando en mi stream ¿y es que tuve un poco? chau chau ajú chau 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 Pero no es que no esbo que noeste Y por eso asi esco nunca. Seguro que bien, más escojo bien escojo bien. Sin embargo, no estoy fuera de momento. No hay un poco brillante. Quboy, no hay nada de jamás. ¿Esto no tiene nada? No me hacía nada. ¿Cómo se entra? ¿Cómo se colocar una esquina electoral? ¿Tú cojas una esquina de enfriada? ¿¡Chada? ¿Estás烙nado? OIT NÉ OJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUX Anzalto avec Juri asurismos Jani, ya no a chipsi veikalais, tad tu ees jau nabag ciemps Juri, es nesapratu kāpēc tamta listas lietas Es aļi nesapratu Labi . Jehoj, mis mikles saprotu, tu ka ready 5 nabagas zīkais dauni TapaT dizi Jureka, tev servisu vajagas. ¡Pokú! Yo doyos pohul, yo specigāk seza. Alu. No, vasabí. No te ves, vienes... Es que es un vasabí lezo, ¿es que ves? Vosabí. ¿No te ves, kodrát, 2 eilos? ¿Arso? ¿Bienes en Latvia también solo? No. No, no. No. Me daño a la caravana. ¿Vienes travesar chamo de la patria? No. ¿Estás pensando? ¿Debo asapu? Esa esviel. ¿Estás de waere? ¿Estás tan más? ¿Has visto ahí? Es darum a 4A. Sí, es 3D, es un Okabrkos. ¿Por qué es el Appu! ¿Qué es eso? Recon stream, ¿es? Es stream, no. Es GIFs, no hay, pero... Es especial, no hayas ganas. No hayas ganas ganas. ¿Tú no hayas ganas ganas ganas? Easy. ¿Tienes ganas 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 ganas? ¿No hayas ganas 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 ganas? Es normal. No hayas ganas 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 ¿Estás listo? ¿Qué pasa? ¿A qué pasa? ¿La gente le va a llevar helicóptero? ¿A qué pasa? ¿A qué pasa? ¿Cómo está el helicóptero? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Llega un ver humano. Zubo? ZINGA! Ya, está el verín. 9. Zubo. ¡Y estís, ya está ahí! Néh... ¿Tú te noticas? ¿Qué...? ¿Qué? ¿Aquitas duermos de mierda? Hay muchos de los mocos allí. Esa la idea de todo el tiempo. No un día, no un día. Mejoriz. ¿Puedo? ¿Qué quieres? Ok, Júri. Júris escojo. Escojo. No, no, no. No, lo tienes que que me gusta. Mejoriz. Me gusta mucho. Me gusta mucho mucho. Me gusta mucho mucho. Pero es como Júris. Júri, ¿escojo con el culinador? Júri, tienes que estar muy bien. Pues tiene que estar bien. No, no es todo. No, ahora es 127 No ¿Puede que es el cuerpo? 136, 137, 138, 139 No, no No, si no hubiera sabiedes, si no hubiera No hubiera sabiedes No hubiera sabiedes No hubiera sabiedes Si no hubiera Si no hubiera Si no hubiera Y... Para los MTV, el Izai a hacerle, el Pabakón se te va acividó. ¿Pabakón? No, sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no... ¿Es que sió conozco? No 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 La Gautas. O... O... ... ... ... ¿De eso esmildes al piso pie Dieviem, Iz? ¿Tú o plavos que se has escrito? ¿Con tu pie? Si. Ah, yo voy a esmildes que personas con las lepas. ¿Ya tomas de ellas? Es no muerto, ¿qué tal? ¿No? Ya no. Ya no. ¿No? No, no, no... No, no. Ya no. Ya no. Pasa tu jamas, ¿cuque tu todas las de las luces? La di�. La tu toda la llasa de las rucesas, y sepiotan los garse. No. Es que la de hecho por la llanta. No. No. Está interesado. No. 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 No, 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 no , A ver , y se mon arī sabidurais, Cipta salna, Es estar tan podro de cipta salna, Ajajajajajajajajajaj Bide neapr Śigiem Viss safe Nu, mojājumu 90%. Hm. Vendrieza sāna noliko. Es que no sonido. Es que no se le da. Ieclipo esto. Tu ya no varas. ¿Ah? Ui, no. Es que no$10, apgázas. Es apgázos ganar. No te vas a margar. No te vas a margar. Tu no te vas a margar. Tu no te vas a margar. y 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 ¿Qué es eso? Zini, es aizie... 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 Fortnite spēlē tikai bērndars. ¿Paprēc? ¿Tienes que te domā? Normāla mužika spēlē vai no Call of Duty Warzone vai arī PUBG. Tu, tu, mani no Europas heic. PUBGs vēl dzīve? PUBGs vēl dzīvs? Es PUBG... es... es... pēc pēdējiem update'iem viņa pat redzēt negribu. PUPGs ir Dead Games taču. Nu PUBGs tagad jā, es tad labāk Warzone'u kapā. No Rankitos tā pati normāli. Vai kurš prasīja kura spēle? Šitā spēle. Normāni, Jūgi arī būs šis... Jūgi ar Vinos, vai kas? Nu, es saku, viņa ir līdzīga CS'am, bet viņa arī ir kaut kas līdzīgs Warzone'am. Pēc tas esi saku, ka neinteresants. Ne, fokēcēc, ir interesants. Sanāci, palaidš to te, ja. Kas notiek tagad? Ja, mums tu Rankīri galīgi nevienādi, ja, bet palaidās spēle? Jā, jo visiem ir Rankstradams. Ne, vispār, ja tev... Ja tu, piemēram, Juris ir Silvers un viņš spēlēt kopā ar ceturto novu, tad viņš spēle nepalaidīs, ja tur piecu ranku atšķirba, nu, šķirba varbūt tikai. U, tu palaidās, Games. Vispār, klausies, ko es tev saku. Piecu ranku starpība, varbūt sešu ranku starpība spēle tu nepalaidīsi, tad tev vajag full lobby. No Jurim neaizgāja līdz ausīm. Piemēram, Juris, tu kā Silvers ar, piemēram, nezinu, globālu divatā nevarētu sākt spēle. Gribot, negribot. Man šitie nepatīk, kas vorm vār nekustās, un pēc tam, ka sāk spēlēt, ja? Šitās viet turkas. Nu, toki, toki, tu pats zi. Nu, toki, toki. Čau. Jā, viņi... Tūki, turki, jā, nē. Tā. Viņi man sāk triggerlēt, es viņus pārkirškibāp. Tā kāds. Mēs varēsim redā neuronu uzstādāt, tā kā mums būs pārgājis cooldowns. Daunis. Kobra? Ap, Daunis vēl. Vītī, mēs jau varam aiziet, ka šo vēl divatās spēlēt. Ā, jā. Os cooldowns tas ir pohūju. Ā, jā. Nē, es sākēju, netaisīšu. Sponsorēt, es pasākumu tad jā. Au. Man arī kaut kādi divai, trīs keisi, laikam. Man viens čulks, es dabūju vienu keisi, vai ne? Es ar viņu tur spēlēju kopā. Un viņš pēc tam man bija rakstījis, ka lai es viņam pārradotu to keisu. Nu, jā, jo tie keisi maksā no 50 līdz 2 eiro. Es nezināju, kas tur ir iekšē, es pateicu. Es maksā 10 kaprīgas atslēgas. Es maksā 10 kaprīgas. Ne, atslēgas maksā 20. Jā. Es nezinu, ka tas bija kaut kāds laikums. Kas tas ir atkal probdēju tam slubams esam? Pusīs es? Jū. Pusī, pusī. Aul, pusī. Pst. Aul, pusī. Aul, pusī. Atsūt man savu DC kontu. Tas ir aprašā ir DC server. Links un pats pirmais pirmā persona. Pantai. Pantai, katās video. Just light noise. Pantai, let's go. Man tač, DC, es gribēju tev nusūtīt, bet diskos pateicu pašau no. D. Kurs taisa skriņš? It's V, it's V. Mmm. BĒ! BĒ! Sūka! Lovitāna. Lovitāna. Aizmugurēja. Labi, davai. Var labi būt nākt. Davai, labi nākt. Tā nav, tā nav. Tā nav. Tā nav. Tā nav. Tā nav jau simbūtu aizsūtīš. Tā nav jau simbūtu aizsūtīs. quiero la falta b esaosa ¿qué es eso? ¿que es casual? 17 horas, 29 minutos ¿cuá? 17 horas, 29 minutos 17 horas, 33 minutos ¿quién es muy bueno? ¿qué es elтаки bueno? vamos a ver Y... ¡Muchas! ¡Oh! ... ¡Muchas! Ah, mani skatās. Tu patīkās, kā Jurona ne... ...citreiz neuzjauts viņa kaut kādi joki, ...bet tad, kad tu tikvienes kapas kaut kādam ...sapkavībām, ja tu run par kaut kādu nogalināšanu, ...vēl kaut ko, ta Juronam uzreiz ir jautri. Ja, jo, tā jautrak kā te. Ok. Pats padomā, man redzot... ...sīkos plēbis... ...degi mērlē. Juri, tad jāiet strādāt, bija kaut kāda ...kāda krija mafioziņka par killduru. Vai ne? Vai jāiet, jābūt kaut kādam suicide bomberam. Juri... Juri, esi terors. Grīt, we don't include anything from you. Nē. Ko ne? Man, trūdī 70 DC... ...70 cilvēki, vai kas man apsiprināt DC. ...lai visiem iziet cauli. Sorry. Es ko jāsimētu tikko sevi tādu cenu uzcēlu. Nē, man ir 70... ...70 friend request. Man, man bija viens friend request šodien. Man arī bija. Es vēl nogaidu, kad... ...sasājās kaut kāds simts un tad es visus reizē. ...lai giiesanās kūs pare задurėm. ...sāpia više. Nu jūs paški! Nē, man ir Čertākai. Nē, man ir Čertākai. ...Paukai vācipra! Man ir Čertākai. Man ir Čertākai vācipra. Nē, man ir Čertākai vācipraa. ...Mukri! Man ir Čertākai. ...Ējumitākai! eh bien ok ok es entonces la es es ja se la no Big boy game 1 1 1 1 Es, por supuesto, un ielago, un no se ¿Quién? 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 Es ienas, ka esmu ja jau 30 reizes Atsklausījies, bet Nezin, man kaut kā no visam Dzugars man patīk Trevisu Scotts Trevisa 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 Revit Dziesmas Ja, jau iesākt, bet Nice. Eh, no me pareció que... ... 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 ¿Puede que tú eres algo donde dentro? Travis Scott Esco hecho Travis Scott y el vienes no Travis Scott ¿Sabes eso? ¿Tenía que iba a salir el vienes? ¿Lug? ¿Lug? Nomé , un win, un win! проблемы tienes que ver como otra otra que la travesa trenes y esto es temor todos saben que es trenes behind car' un chaco, un chaco y un chaco Tienes que verás T-Spauna. Ok, in-game. Vaig forza. Viens ir long machine. T-Spauna machine. Kā tu machine pasauci? T-T-Spauna. T-T-Spauna machine. Long, long. Orange car. T-Spauna machine. Jā. Un galpēj. Un man nošāla. Un snaiperīt vienks. Un otrs vienkārši ir biņā iešāla. Un man viena loda nešāla. No. Un man nošāla. Un zente. Un 200 spingi. Nebija vienkārši. Man nav 200 spingi. Tur tieši tagad. Kāpēc mums abveikti mētējās. Seriously? You dropped EP. 200 nav. 201. Nu redzu. de tuve la lana el isolador uno de tuve el isolador una manchina el estupro no pero el bombas ¿coo? son suficientes te deja absurde what happened what happened abcour 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 za dvier ah blin taisi un profesionale bez prezika zaļiem bez prezika augurieķi gaurčiķi bez prezika tu pasiemi to pasi nu nē, tur vienam niks tā y no 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 radio no no a su el primer eso es más grande chau Tenlos chau 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 go 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 xx 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 no No, no, no. No me parece que, la gente. ¿Tú está bien? ¿Qué es lo que te hagan? No, no hay que el que lo hagan. C tentando. C expecting another one. Cervantes. Cervantes, casi. ¿De acuerdo? Quis?! ¿Qué me hubiera usted? ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Conocí voy al cuerpo? De acuerdo. ¡Cortar, percés! ¿Señó,海 y abria! ¿De acuerdo? La idea. Lo, qué pa... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? mida, mida 1 c-c-c-c pires a bien mi fue una escena aza ¿Dónde la chacina? Puente de la chacosa ¿Por qué qué me ha esto? ¿ realized? ¿Por qué me ha esto? ¿Por qué me ha esto? ¿Por qué me ha cuba? La chacia ¿Por qué? ¿Por qué me ha esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Dos chicos ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Cuando se dice, todo es muy bien, pero si no es tan opcional. Es como opcional, pero cuando se empiezo a no ir a trade, se va a ver como... ¡Virsá! ¡No es... ¡Em atpakaļ! ¡Juri! ¡Em atpakaļ! ¡Em, em! ¡Em! ¡Viña no es la laga! Es que esmai b. ¡Padre soque! otra vez ¿En serio? No te parece ¿No es más bonito? ¡Ninja, ninja, ninja! Esto podría ser como el nivel de Direction Lapse ¿No es así? ¿No es así? sí, ahora voy a dar 1, 2 No, 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 no. Hahaha!! Cēļ tev bijaži ir tavs dziestas atskaņo bez audrona parīdzības ? Man liekas.... Tas ir normals jautājums... ¿Uzfilmes un copa Tik Tok? ¿Vai Tik Tok tiešreis? Es Tik Tok tiešreis netaiso. No, es sapratu, ¿vai? Free guys on wrong. Paldies, paldies. Felkers Donatedero 1. ¿Uzfilmes un copa Tik Tok? ¿Vai Tik Tok tiešreis? No, un tagad man ziru? Mmm, tagad jā. No. Bet 4 pret 5 vispār negodīgi. Jopi. Mēs tāpat pāpušam spalni. Tāpat ne pāpušam, mēs ir negodīgi vienkārši. Kur 2-2 pazuda? O ne. Come on, let's go. Tu neatbrūdēs jautājumu. Es Tik Tok tiešreis netaisu, bet. Varēc, lupamīgāt Tik Tokā uz filmēt. Kaut ko. Bet kas skatīs es Tik Tokā. Builds shot. Ne, man tur ir kaut kāda auto līdzi. Tūksts, trīsimts. Bomb drop shot. Come guys shot. Bet, es gribu caur normāli caur datoru. No. 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 Pats trīmū, tad ne. Rīt, laikam, uz darbu neiešu. Tā kāpēc vajag. Patieši, ka temperatūra paukšu pājas. Es jūtu, ka es neizguldošies rīt līdzi četriam. Bet uzfilmēt Tik Toku varētu. Bet ko tieši uzfilmēt? Kādā tematikā? N ace. Tiskā ir savā sublēš āst. Jakarāšu. Akāāšu. Sākuku varam kopā uzfilmēt. Lai man taču skatīsies. Taču ārviņā. O ce dev, Es dar un case patas. Ar mīnas viena kilo. Man es que te nauda no viena. Felkers Donatedero 1. Saku, varam kopā uzfilmēt. Ar mani to skatīsies. Bumas es vinigā dabūt kaut ko. Būtu HDR. Es domāju jūs redzētu. Manu feiskamā. No CCs. Flashbank. Zāja vien. Nav. Ninja. Bien. Labi. Bano. Bajođ Anglo. Tantiičiīt. Tika kād... Čali te jibarnoj ... Čadam uzdaka? Jep. Jep. Bà. Jus veju preti nekom. Ban... Bà. Bà sowas fran5. Oh come n. No es el que te parece. No es el que te puedes decir. Un mal. Es el que me parece un poco. Chau. Chau. No es el que te preocupes. Chau. 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 Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Loge bien, Continúa a Lôtua y자가 según que estoy haciendo? Logebre loge todo bien, logebre logebre.. Por ejemplo si tiene una Lapita oo ...no, y'a, y' kim nos va alcaged?! Sink... ...ahm... ... partes, ó... ...no, vamos a hacer con ... ...no, es y'bezita sus ... ...no, es de … ...no, es de Porto. Diffuse, defuse! Hum! a y a y y y y y No, no, no. No, 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 no. Tienes que irás igual, ¿Por qué te vas? Dos, dos, de lado. Tu, un, mid. Igual, igual. Mid, short. Something bad. Mejor, ¿no? Mejor, no, no. a este tipo tus hashtag para tus páginas buscā riders chau chau tzente no only funds vien si taka szenan use isrium at temples b vai a No, está bien. Ah, man tā patas, kā, ah, es vienes, man tā nav. Tā patas, kā, kas? Tā patas, kā Instagram, bet share profile. Pēc mēs trīs palikai. Copy link. Mēs parakstipries. Hmm. Nezin. Taču turki, pate. Es sapaz manis. Turki, turki, pazini to, ka viņa spēlēt sēs, nemāk. Nu, blien, man atkalbata. Ah, ne, man neģinu parā. Primera. Jūs nekā ar e-burtiņu robotus paņemt pēc tam. Ko? Es zinu, kāpēc tam ar e-burtiņu robotus paņemt, un spēlēt tālāk. A, cik tev ir tajā video? Viens, divi? Kā mani? Nē, jāzapo. Mani ir septiņu video. Cik tev? Katram ir simts jūvi. Ļoti kautam. Man kupumā uz septiņiem video ir kaut kāda... O, labi! ...divisemtst tūkstoši šobjū. Nē, nu labi, es tur taisīju pusplikas video, kuram, ja pup ir dirs ārā, tad jā, man tur bija, kad pārpuši... Cik man lielākais, laikam, bija ko 20 štukas skatījumi... Mani ir 33 štukas. Un ko tur, kas tur? 34 štukas. 34, ne, jā, ne 37 štukas man ir lielākais. Es dzēvesi ārā. Un kāpēc? Ja tev tik tiks patēts? Nē, es patīsties. Ko? Tagad tu uzspied uz tā botu, lai skatītu uz botu un uzspied deburtu. E? E. Un? Piktabom peltu? Ah, es teiktu uz tātā? Jā. Ja domājies. Mūs? 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 Ja domājies. Ja domājies. Ja domājies. Nu, šitie, každolā. Jā. Un tagad cīnās. Mmm. A very interesting. Jā, man tās pats niks ir arī Instagrama baibu un. Jā. Kas es biju? Es viņu redzēju caur durīm, viņam īrots izgāja caur durīm, es viņam šauju, kas viņš nemirst, kāpēc? Viņš viņu nemirst izgāja. Vīgās redzēju gaubā. Tā laiši neiet caur koku, viņa īgāja caur koku. Ja domājies, es vienu... Ā, ne, nošām, nošām man. Let's go. Ā, ne, es viņu iešālu. Nevar būt, nošām. Dīva longa. Dīva longa. Dīva longa. Malmenis, kad būtiem ir vairāji kilo nekā tev. Tā šeit, palesti. Cik smieklīgi? Man nav vispār kilku šodien, vai ne? Jā, es šodien savas... Zene, te ir influencer vai nav influencer? Es neesmu. Nē, tas ir grieži. Tāpat kā es. Nē, es varētu būt influencer, jo savā ziņā esmu ieteknājis pārcilvēku dzīves un tā un štā. Man tā šeit tev būtu nākamais reidēs raids. Nākamais reidēs raids. Čist. Vairāk, 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 tā skan, lai tā kā... Vairāk, vairāk, burtiņu kādreiz vairāk, būtu paņemt. Zenti, zenta, zentes, kaut kas tāds. Mita bija, mita, mita bija. Vairāk, vairāk, visāk, vairāk, visāk, vairāk, vairāk tuis pet. Vairāk, vairāk. Te faci, man lachuma. Ta berce, kas vaicis? Ess. iero zentēs, to no meļļļļļļļļļļļļļļļļļļļdu No, 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 no. No, no, no. Csv pareizzióis kalkulatora. No, no, no. KsVIP. ¿Qué pasa con la calculadora? Y hay gente queiesa para dar un sistema de radio Un sistema de microvillias compило No, un sistema de microvillias ¿Como tú mani tiene otra vez del soporte? P vilas un sistema de radio Está el video. Perdón, user de radio No, 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 no. Vienkārši 10. Vienkārši 10. Vienkārši randomā izmeta. Tev pats kartus. Jūs vēl esat ani kažula spēlēt? Jā. Jūs pievinojies. No. Tu vēl nezin. Juri pirmo ranki iedod pēc 10. Uzvarām tad, kad tev vēl vēl. Nē. Pirmo cilvēku tev iedod uzreiz pēc vienas uzvaras. Vienkārši šeit. Vai pēc divām uzvarām? Jūra kā. Man uz vecā profilē bija tā, ka cipot tie 10 game, kas ir jāizspēlē no sākuma, līdz to ranku dabūtu. Tur skatās pēc tavas spēlēšanas skila. Kā tu spēlēji? Jo tu labāk spēlēji augstāks ranks. Es izspēlēju pēc 10 spēlējiem uzvarētā. Man pirmais ranks bija MGA. Tāpēc tam, kā viņš rankus skatās. Tāpēc kā es nezinu. Tāpēc pagaidi. Šitā tev ot. Šitā. Un šitā. Man pēc tā nebija silvē 1, man uz vecīme tas silvē 2. Tāpēc, ka tu spēlēji kā silvērs otrais. Tāpēc pirmais ranks. Tāpēc pirmais ranks. Man pirmais ranks bija Mastur, Gorti, Nelita. Tie divi kālaši man pirmais ranks bija. Šitas. Dva kālašā. Šitas tev bija? Divi kālaši man bija. Tāpēc pirmais ranks. Tas bija man pirmais ranks. Tad, kad es izspēlēju tas desmit spēles, kuras iespēlēju, lai ranku parādītu. Tāpēc tam viņš randomās sameta. Silvēm Mastur elīte. Oh. Tāpēc tam viņš... Nu, kāpēc? Nu, kāpēc? Nu, es nepaigai man sajas atkal uzkāt. Pāsim, ka pa... Es nezinu, vai es kā pašo. Nu, vēl vien jūroni varam izspēlēt ar manīm kopā. Vizuālā. Jā. Pat klabdirsas. Tas būs iz ilgu laiku. Tas jau ir jūroni? Nu, kas tad viņš spēlē? Nu, lai šeit nevien. Nu, lai šeit nevien. Nīdāt, nu? Es arī, laikam, tad iešu gulot. Jā, jā, jā. Šo te arī tas darba jāiet. Man arī pulšanas divot. Tev divotas to cik tagad ir pusčetri, man ir jau pieci ganreiz. Jā, bet es nevaru izdomāt, vai es arī tā... Gribu iet uz diviem, vai es labāk iešu uz četriem? Es vien aizietu. Niet, kā nekas daudz rīt nav jādara, bet kā ir jādara. Ehh. Tīvi ir savu šķīti. Tagad cerams, ka sanāks pagaidus, to tev iemetīšu. Ko tu mēļ metīšu? Nē, jau tev metīšu, es iemetīšu generala čatā. Nē. Ā, šķiet nekamā kaut kā metīšu. Bet tas ir prieš tevis. Ā, ok. 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 Lo, jūs iesiet cēst? Nē. Nē, man kūdējums. Nē, man kūdējums. Kas tev? Kūdējums. Ā, bet jūs ko? Es, es netīšu. Rekord tevi. Sveicēns visām daļām, kurš skums centulībā. Vēl es iepazītās ar kādu, kas pārbūju blokas gan priekos, gan bēdās. Tad ir šķiet līdzīgs. Tātad, ja esi vienkārši, mīda, romantiska būti no laukiem. Vai mās pilsētas, pilsētas cacām, cacas lūgums netraucēt man. Un nebraudzējies ar kaitīgiem ieradumiem. Un tad uzraksti mani. Vai tev vēl uz kādu sev bloku? Un... Un... Cik romantisk. To bildi labāk atvarplasties. Es radu to bildi. Es iestākītu cēš. Viņam Fortnite sponā tur ir? Mani es, kas ziņas. Un neviens neies, kas iet šajā diskurdā. Neviens cēš neies, kas šajā diskurdā. Kalnīšam. Mani jau ir boostu. Jā, tā jau būtu. Man bija divi kāši, bet mani uzbūsot skatītā. Paskas. Juri, tu cēsi neies? Tā, ka tu cēsi tāds community games, ne? Visi vācās kopā viņu spēlēt. Mani jau? Arī nakts vidū. Nu jā. Tikai mums vajag piln lobby dabūt. Jo labs nebūt, mēs arī nevarēsim sākt. Labi puiši. Dušos pie mieres. Kāds mieres. Man uz darbu jau arī rītā. Cikos tā ir? Četros. Tad jau pohoj. Šodien. Paskļi balsam, ka... Ai... Man ir daudz svākīgāks lietas. Jā, ne? Es pēc būtības pats sev priekšnieks. Es strādāju, kad gribi, ja? Nu, plus mīnus, jā. Es tādā ir 30 dienas bez brūdienām nostrādāju. 30? 30. Tos jau ir easy. Tu dabūji atskrēst savu rauku? Tā kāpēc salas aiziet? Nu. Tur jau tā lieta, bļin. Es, kurš tam, ten... Restorānā pa pavāru būtu 16 dienas. Nei, 17 dienas nūkuju arī no vieta. Jūri, es ījuši lūkšā tikai kažvēl spēlēt man kuldons uz M.M. Ah. Es tikai M.M. Nu, pat... Nāko es atvēru, bļķi. Jā, jūrodzēja, mums nespēlēs patīt mēs bomži. Nu, pagaidi, man vēl divu uzvaras vai? Tas tam varētu būt 24-7 spēlē. Cik tev iedeva to banu? Nedēļa vai? Mani? Nē, es... Culdons? Jā. Culdons ir uz 20 stundām pēc divu uzvarām. Kamēr tev nav ranka, tad cipa divu spēles uzvari un tev cooldown iedod. Pēc tam tā nav. Nu, tagad pirma lobīvienīgi sākt jūri. Jā, kur viens ir. A, kāpēc tu uz esi pirma? Lai... varētu sākt, jo man pārāk liels rankas ir. Un? Jā, jā, jūs nevarēsim. 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 Kad jāaties te, kur CS var to privāto lobiju uztaisīt. Privāto matchmakingu. Un tas ir savā starpātes pa pieci, pieci, čomni vienā, pieci otro, nu cipa, ja desmit savācās. Nu, cipa, jā. Un tur... Jā, 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 kāds šeidī. Bet kāds var būt vairāk, jā? Un tur uz randomā izvēlēs. Kāda... Pusminis desmit dienas tu? Pusminis jau desmit dienas. Tur nevaru. Tas ir workshop mapēs. Tas ir baigi ielīgi, vēl šeit. Iks, iks. Tens, iks. Tens, iks. Tens, iks. Tens, iks. Tens, iks. Tens, iks. Kas nav beigts? Iks, iks, iks. Iks, iks. Tens, iks. Atkal tu par beigšanos jūri runā, kas ar ti. Viņš tev saku viņam visi. Bet jūs neesat iemāciju... Iemācijuši... Jūs neesat ievērojuši to, ka Jurona mīļākā tēma ir... Tas ir saistībā, viss ir... Miršanām un galināšanām un vēl nezinu, ko. Ir divi varianti vai miršanāciju? Jūs pie mafijas būs strādāt vai jūs morgu strādāt? Divi varianti. Rigs saka... Rigs saka, ka tavam lobijam nevar pievienoties. Mhm. Vienko var sākt pieci cilvēku. Sāc ātrāt. Jā, visu. Devai. Go, 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 go. Baigi, interesants. Jums visiem tur super rankējāt. Es vienīgi esmu silvēku. Baigi. Kalīt Juris redžos tāpēc, ka pretī būs kāleši un nedabūs nevienu kilu. O tu nedabūs nevienu kilu. Jūris dabūs daudz kilus, ko tu heito? Es neheito. Es neheitojies, es esmu to ievērojies. Man bija kaut kā 12 kilu. Viņš gļēja number one vai heiti. Tāpēc jātrenējās, Jūri, vai ne? Tu tur īpēj, vai ko tu tur dari, Mark? Reikslot. Es? Mhm. Nu, jā. Taisa kaut kā. Ko, hokejas? Kā, 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 kā pats da? Nē, līdz. Nebūs? Tas netraucēja man. Nebūs to? Būs, būs. Bet zini? Jo vecāki tas paliek, jo vairāk es sāku domāt par reālo dzīvu. Un kā reāli patiešām ir. Jā. Bet es vēl nemainu faktu to, ka tas netradēja jūs līdzi. Tu nebūs nākamais balcērs, ja tu nebūsi. Balcērs? Emijos balcērs? Tas dziedā tā? Nē, lūdzu būs balcērs. Nē, es vienkārši. Tas ir neko nenozīmē to, ka... Oji, kas tagad visu vienkārši. Vi jau gudrāk, pišiņ palieku. Viņam tad kādu problēmu iešņogs balto dziriņu, pulvarītu un aizādi? Tu domāji, Juri, to, ka visi šitie sportisti neko nelieto? Nu, sezonas rekās, ka viņi nelieto. Aha. Tu tā kaut labi zini, Juri? Vasarā vēl varētu būt, ka lieto, bet... Juri, tad tu maz zini pieto, bet tad tu maz zini. Galvenais ir nodot analīzes un tas tam pārējais... Jau spēlē 12 gadus, es tik daudz, ko esmu uzvinājis un to, ko es nekad nebūtu domājis, ka tā varētu būt par tu. Pasties, ka Cuzu viņš bija sanarkoja, ja es biju kādi viņa maisiņas zem atzīmļa. Nu, tad ne tikai... Nu, bet tas viņam nebūtu būt par NHL komandu leģendu, ko viņš spēlēs. Nu, neviens jau nesaka, ka nevar būt, bet viņa karši lieta par to, ka viņa visi lieto. Viņa vienlībā, es nezinu, neviens cilvēki. Cik tur tās dienas pirms analīzām viņa to nedara, jā? Nu, man tieši nedēļ, vai divas nedēļas pirms laika. Bet, nu, Jūrit, katrā ziņā viss nav tā kā visas papīra rakstīts. Peiņemsit, vai tur kāds tur iedomājies. Nā, domājumā, es nezinu, jā? Nu, kā, nezinu, pēc taviem vārdiem liekas... Jā, jā, patikai, tu mani uzskaiti pa pilnīgi kaut ko idiotu. Tu tagad... Nē, vienkārši tu tagad tā, tu tā pateici, ka bez mazai viss, kas nodarbojas ar sportu, viņa nedrīkst namaz, bļad iet garām cilvēkam, ko spīpē, viņam jāiet ar desmit metru distanci. Tā nav. Es nekot sezonas, kā to nedarīt, bet, kad tev ir pauzes, taip sezonām, jā, tu dada, ko tu vēlies. Nē, tad jau, ja jau tu esi sportist, Jūri, tad jau to arī vasarā nedrīkst darīt, pēc tavus loģikus. Tad tu nedrīkst nekāt to darīt. Es vēl to izmantīju šādā, domāju, man... Kāpēc, es vienkārši, Jūri... Viņš izsaka viedokli, nu, viņš virdēļās vērā vienkārši, viņš zina, kā ir, nu. Nu, šeit, Jūri, es vairāk zināšu par tevi, kas notiek ir īpaši hokejā. Tas nav tā kā uzbraucies. Jā, 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 tagad jūs tev mani galvu, jā, man... Mēs jau, Jūri, tev nediršam. Aizvēlēties, visi dauni! Jūri! Lē, es tev dauni parādīšu. Nu, palādi! Mēs jau Jūri nediršam virsumu, es iegāšu izsakaam so viedokli. Jūri, Jūri, izskaidro vārds daunis nozīme. Nezinu. Nu, tad nemētājies ar tādiem vārdiem. Jūri, es saprotu, ka tačkārt legāli nav valstī izteikt viedokli. Davai, tu vārds daunis nozīme bez Googles un Wikipedijas. Davai. Tu zini, ka daunis ir tā ir slimība, ja? Daunis sindroms. Es vēlos dzirdēt no viņa... Davai. Nu, ja tu vītīs mani nepārtraukti, tad dzirdēt labi. Nē, tas ir daunis sindroms. Cilvēks arī pašām vēdzīgām, kurām ir vajadzīgas īpa, nu, saprotīgi. Tāpēc, ja tu nezinu to vārdu nozīme... Nu, jā, dzīvē, dzīvē viņa kurš nav paveicis, ka viņš ir tāds. Tāpēc, nu, ja tu nezinu to vārdu nozīme, tad galbāk, lūdzu nemētājies ar tādiem vārdiem. Būsim pieklājīgi. Ok, tad... Tu to pasaki visiem čat iedzīvotājiem, kurie lāks, tad tu sviķis tāds... Davai. Jā, kurš tā tur pa dauni sauc. Tev čatā neviens pa dauni nesaut, kur tu teic, dirš? Tāpēc, tu labi pievied no manu diskordā. Atbildi, Juri, viņš tev jautājumu uzdev. Neviens tevi, Markus, nedzirdē. Es arī nedzirdēju. Kas tad? Tu viņam jautājumu uzdev. Nē, tu viņam dīsts, tad bija atē, caisāt, iepavojuši tā. Tā. Nē, es vienēju, nevienīgi informacijās. Nē, bet ir, ja tev viss čatā kāds nosauks par dauni, tad viņam jau var uzprasīt, vai viņš zina tā vārda nozīme. Un, ja viņš nezinās, nu tad lietas bana. Tā, ka nekoji mētājs ar tiem vārdiem kādiem nozīme nezinu. Nu, tieši tās skapis to pilnībā piekrīt. Nedodīlis, ja tev tur, zinu, pēc pāris gadiem bērnam, ja būs tāds sindroms, tad redzēs, kā ir mētāties ar tādiem vārdiem. Pa labu un pa kreisi. Labi, Jūri karmēr sūka. Mhm. Tad, bet trūk. Nē, mīļ. Labi, mainām tēmata nāko. Hehehe. Jūs paši uz to uzsāktu, pēc tam visu ar manu, vai nu? Uzsākām čurš, tu nepa dauni mētājās pa labu pa kreisi. Mēs vai tu, Jūri? Jūs? Mēs te jau par dauni nosaucē, vai tu mūsu par dauni ņemi nosaucē. Jā. Labi. A, Rime. Labi. Labi. Nu. Nu. Atnāt savu kupāt atrādi. Хehehe. りましたom nekāpējās kēž jūsрушatīlaktūrstv Arctic Guiana hrrk. Nu. Ar nebūtas. Mājājāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāoļšatīva. ¡Defuso! ¡Defuso! ¡Good job! ¿Tono en serio? ¿Es cierto que Júris estáisis? ¿Eso impal no habrá 6? Uhum... Maybe, maybe... ¿Nú? ¿No sabía? ¿No sabía? ¿No sabía? No sabía... ¿Prasa a Júrim, que el link se metió? ¡Colid! ¡Go, go, go! ¿No sabía? ¿Paprasen, que es Júrim, lai pievieno, vēl linka atsūta? ¿Paprasen, Júrim, que el linka atsūta? Jā, es tev kāds linka... O, Iemetiņa, Moni! ¿Tú vajadzēt viņš skatās stream? Es tevar iemest tev chatā, Discord līgu. Un šitiem te. Jā, tu vajadzēt... Viss cits pieci no rita, un Jorim 15 burni skatās. Mēs neviens nav aktīviši. Kādā laušies, kur tev skatis drukā, Robertiņš drukā, Jancītis drukā, kaut kādu laiciņu atpukai. Poli Raimīts tirš pa vidiņu. Nu... Es cins viņu vicinās... Es ārkot, kā, kā sīs, Discord līgu tā uzreiz... Viņš čits pasai kustēties. Nu, bet Juri viņi viņiem arī skatās un laucās, nu. Jā. Nu, puste čits ir fair low. Nei? Viss ir kūs? Es... 1, 2, 3, 4, 5, 5 no tiem 15 skatītājiem te sēž un runā ar tevi. Aptiprini mani frendus un tev tur ir meseģos iemet linku. Būtu mani nav fāni. Man nav fāni. Man viņš mums ir fāni. Nu, tur jau tā reikurs kaps arī rakst, viņš uzmanīja klausās, nu. Ir tā lai viņš vienkārš, un tas parunā, nu, uzraksta kaut ko... ...komentāru par mūsu sarunu, ko mums ir runājumi, nu. Mhm. Jūris, kaut kurķi uz otru monitoru skatīs tūtas tirījumīs, laiksim. Incognitoizēs. Aaaa. Nu, pēc tam reklāns Limes LV. Oi. Tā ir vienīgā vieta, kur viņi reklamējās. Aaaa. Vai tad? Aaaa. Pirdevāt, atvienot, es... ...maņ YouTube seju. Bez reklamā. Oja, jūs baut kamārā. Aizšam netesmu YouTube. Viens bija beidz sajūtā puikas. Tev ir, tad kādā, tā vēl vieta viņi reklamējās. Rā, bija kaut kādās spotas sajūt, OK? Par ko es runāju? Pēc neko. Es ap reklamu. Sūkai. Par tevi reklamē. Mani? Jā. Cik es zinu, man neviens nekur nereklamē. Nē, vornhubs reklamē. O, kurš jau zini? Jums nereklam? Kurš jau zini, kur reklamējies? Zendze, kāpēc tu neteisi ponkapsatū? O, no, ko jau neteisi ponkapsatū? Praunies big money. Es jau praunu big money. Tu maksāsi viņai? Kā, kur es te tikai notisīšu, man liekas, viņš parēģi. Jūrā, es jau praunu big money. Jūrā, es jau praunu big money. Man liekam neveik. Ko? Tev ir premium konts jau ponkapsatū? Nu, nē. Kāpēc? Es varējos šķiet gan. Es varējos paņem. Uz pandemiku, tad varēja... Ko te neiegāja discordā runā, tad discordā? Jā, jā, es man biju discordā. Uz pandemiku big money. Es jau aizsūtīju linku. Es arī aizsūtīju, tu jau esi iegājus. Man laika nena. Bļļķ, kroplis, nākuj. Kāpēc tur durvīm jūri? Tas ir viss... Tāpēc tur viss vāla pangu, es jau kās. Paldies. Man celtēnē, vispār to slūdu slūdu elgārātā. Man celtēnē, vispār to slūdu 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 slū ¿Vale? No, no, no. no es no es un 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 ears bien mal ¡Tad toman no tuvo una nueva! Esmigas pal... pal.. paliekigas Šai,fk, no,labi. Pate how to show... la viņš va a securtir. Jūs turba a... Acómac por to... Pie... Voice setting. Inputs, output, outputs. a juri ko tu negauti tikt vēl a nakt i mean rita ee 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 juri tu tiešām nerecati vai kā vienes vien kapa vienes juri tu 12 stundes streames vai 24 pagaidām 5 kā kā jau man 24 stundes stream taisi kami unity iegūs ko? kami unity cilvēkus iegūs kas potenciāls kā tās tavs stream kas tas tāds ir? ko viņš izdara jau? a viņš kameru bija ieslēdzis poņu es mani dzirdējāt nezirdējāt a tagad dzird, tagad dzird, nerunā nu prelē nerunā a ok, nē te esi stād dzēmā nepagaidīvi gadi un tu sačīnīj sev au kā pā pā takad dzīpā pā 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 Norma, pechupi. La bija dams un kong, es arī iršu pie mierda laikam. Kās pie mierda? Mani pēc vienu pēc stundām darbā jābūt juri. Nu tas jau ir vēl vēl. Jau vēl daudz. Aiz guļu bija 13 stundas. Pizdiet. Mani ar 7, 8 stundām nepietiek. Es kā lācis. Pizdiet. Es arī ilgi guļu, bet ja mani jāsdās vēl rāk un sāp piecelties. Vakar ar cikos mēs beidzām arī kaut kādu. Ne, ne, vakar es sešos gulēt aizgāju šodien trijos knapju piecēlos. Es gribēju vēl gulēt. Jā, man arī tā ir. Pizdiet. Nē, man ir tā, ka es varu kaut kādus 4 dienas par 5 stundām gulēt, bet mazāk, bet tad, kad man ir brīvdien, tad es noguļu visu dienu. Nē, man tā vajag izpār piecelties. Tāpēc no 24 stundas. 4 stundas pamodās gulēt. Pīle pamodās. Zosas pamodās. Vīra atšķirība, pīle vai zosas. Tā, viss tagad to nerīdzi? Cip stundas? Jā. Jā, jā. Jā, jā. Pīle ir kāpēc. Pīle ir kāpēc. Pīle arī rumīs pīle ir tāds. Arī, jā. Te KTV marketing departements gumi spīle. Jā. Šeit viņš ir pa... Jā, tikai... Nickname dead chat. Bet viņam patīkās. Maz viet esmu noguļus, bet... Pamūt dead chat visu laiku. Bet tas ir normāli. Tas ir normāli. Tas ir normāli. Tā ir normāli. Tu gan tev kompis parūks man vienks. Bļļai, kā viņš redz mani, bļļai, es pieliecu galvu uz... Man ļoti tā gribas reidžot nežēlīt, daži tās sūda spēles, bļļai... Tu stāsts par volu? Viņa uz kādam cheat viņš vienkārši. Nē. Tur bija pieliecas galvu, viņš par stilu var trāpīt, bļļai... Tu nezinu, pa matiņš man šau vai huidzi un kur, bļļai, beigās nopis tā arī. Jā, vienas matiņš esi 100% skills. Manā tā būs. Lāka, bļļai. Matija jau ir hitboxā, ne? Mhm. Simdi arī. Nu visiem karjiem, karakteriem, kas te ir, man šeit līcāks. Nu jā, bet nu... Tas ir CS, ko tu gribēji. Hitbox... Tad jau sanāk, hitbox ir virs galvas. Hitbox... GĀDAS! Koļāt, nichujā neredzu. Citai ir krūtīgi, es neredzu. Nē, ka zentiņi ar mazo zaļo nespēlē. Nē, nē. Nu, es vispār tur iznesam vienmērš to tevi. Visi komandis. To vēl... Nu, kas te ir noteikti? Mēs te visiem kalušam tēdējām no papušam? What the fuck, blomms? Esmirs, ka te tīvā ir silvers. Nē, esmirs, mēs tūt sākš... sākšu spēlēt. Un ko tālāk, ka tīmais silvers? Kīlis dabūš. Jūs jau tev visi... Nu, pirmais silvers. Pirmais silvers. Pirmais silvers. Jūs jau visi nākt pie pirmādības spēlēt, un es pie jums. Nē, viss jau kārtībā, galvenais lai jau... Galvenais lai jūri jautri mums. Man nākot, tas būs pirmais silvers. Tas spēles stils, es ievērojas kā spēlē silveri, kā spēlē novas, kā spēlē kalaši. Kā spēlējais? Pilnīgi var pateikt. Es nespēlēju kā silvers. Es šauju kā silvers. Nē, 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 nē. Pilnīgi tas spēles stils ir savādāks višķīt. Es uz vecā profilu spēlēju, tu varēju pateikt kāds ir pretī pilnīgi nezinot rankus. Nē, nu jā. Ja tu matchmakingā vari pateikt, ja tas ir īsts silvers, jā. Nu, mēs jau sākam papist ar to, ka nav komunikācijas snopis arī bez mīķiem. Tā tagad, nē. Nē, ja tā skatītu, es ir kā spēlēju. Nē, nīt kā duzsts sētēj mapi, jūs vēl varētu pievilkt pats tavu nolotnes pusus. Nu, jērī, man vajag iesatīt. Jā, man nav pats ēsts paņosim. Es te nosaules, es esmu lokas cietu, tā patā spēlējāt, cikā augsts. Nu, viens. Pēc 100g labāk paliks. Nu, vai veceni atrodi. Hehehe. Vai kaķi. Viens sadīgā. Labāk veceni kā kaķi. Viens īpa. Nē, ka pie manīm būs. Kāds. Liet nihūjā neredzu. Nē, es nē. Gari tev bumbu, tu varējiet uz B viens kāds. Jā, jā, jā. Uz B. Mhm. Ja viņu, ja viņu uzpušo A, viņiem liekas, ka tas ir full A, tu mērī varējiet uz bumbu. Nē, es tur jau varēju redzēt, ka tu jau gatavo. No labi. Es pilnšos. Tur kaut kāds viens vai divs džeka bija. Tējā visā pasaukuma. Tējā B. Jūs jau visi aizspisāt uz otru pusi. Jā, kur jūs tur aizspisāt uz otru pusi, bļē, ka jūrons iet uz tiktu pusi. A huēli, bļē. Garīgi debīli jau. Nu. Nu kāpīšķi nevāc jau. Nākli viens top mid, prop mid, low edge spī. Mūda low. Kaut kā kāpēc mēs tevi. Āpa šajā zemēs. Nu šau man šajā diskrotē. Un varāli B paņēmāt. Nu šajā. Jūri neviens, vienu pašu. mmmm, ese ro del plan easy quiero decir, yo me hecha ¿estás decir? ¿y ya? ¿estás el rojo? y si no... no, yo noUS mira la otra la otra la otra ¿y no? Yeah ,HHHHHH Juri está B�a no bombas, использовать mi金 General的 Jurka tambien JURK JURKing Juri FUTEN No Tu ziggros? Ne. Neurones, no esprimst. O, ¿qué es? Esparre, ¿verdad? ¿Qué es eso? Esparre, ¿verdad? No, 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 no. Ah, no, 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 un idiota. ¿Qué es eso? ¿Valeces pa kāju? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo con el fútbol? ¿Quién te gusta? ¡Gilons, todo es nuevo! ¡Puedo! 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 Puedo, pamela, teiktas, jau nevar zināt Nu... Es tev jau brīdī neskatījos, kā tu ņem galvā ieiet Un vienas saucas fans, OK Jūrī! Šī tā pateik Tietās pirsti, jā Nebūtu, pēc viem rītā nesēdāt, nerenāt ar TV discord'e Vai ne? Vai vispār gulēt ir jā... Van moderators y el tiki autrica negreba sergula let's ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mmm... ¡Suscríbete al canal! ¡Más coño! ¡Metece el periodo! No, no, no. Tienes que? Tienes que? Tienes que? Un debo noecte de playa, la hora se puede dar, pero no es nada. No, no es nada. Un debo... Elemental. No, 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 no. ¡Divi, divi, 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 divi... ¡No, normal! ¿Vale, como tu sabes, tú estás ahí? ¿Tú estás ahí? No, ¿vale? 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 ¿Vale, como tu sabes, tú estás ahí, ¿vale? ¿Tú? ¿Tú? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hit shots! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí tú baigas? ¿Curiges cuando me coge la… Y… ¿Qué pasa? Jā. ¡Mas, ya estábija. No… 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 Ritigamos aquí, no aca… Es jāiemētu genero de chatar… La y ortox y x-pēc estampar mani pañert, que es ari spēlēt neman. Ya ari patais, que es te lo mismo. Es taču que es zinu. Es ari nemóg� spēlēt. Es to nenoliez. Bet fakta... Bet fakta kā tāds, tāimīgs bija iemela. Huhu... Tata... O... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No se puede! Ahora bien, no es lo que decir, ¿cómo se quiere? Hibra eso, es lo que se puede. ¡Vamos! 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 ¡No se münazle! ¿Cómo van? No se muer flash, no ent sans Scot. ¡Tumor log! Antiflash. Justo, se hacía, chau y me pierde el flechis y no me importa. Mmm, a cheetahs. I got a good bye. Ida a la. ¿Eco? 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 ¿La, no, no, no? Labi veče, es... Būsos gulēt Kāds gulēt Kūsos nebina Ko, kāds gulēt Ne jau tevi, Juron, jāiet rītā jābaro pusviesnīca Ja nebūtu jābaro pusviesnīca, tajā varētu ilgizāt pauzīdza apšā būt Pa cik jābaro pusviesnīca Pats, que viņiem aizdreiz tuvāko veikalu, paņem. Sento, tev pusviesnīcas, man pus Rīgas rajons, plus Ogre un visas pārējie. Jāpokro. Katram saus, katram saus. Tev pusviesnīcas, tev es kā divas pirkstas alpnīstas. Jā, jā. Y tev to grūtai izdarīt. Un tas nozīmē ar divi starti, arī pieci pamatē dieni un trīs deserti. Cik lūvēdiem tev ir jātais? Kā kur reizi? Ja domājies, tukša viesnīca viņa ir. Viņa mums te kaut ko dirš. Nē, tik priekša tukša viesnīca. Labi, pūkstas viena. 70,000 viņam bija. Labi, davai, 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 davai. Kās tad tās? Vai labi nekā, davai, čau, čau. The fuck? Romo LH3? Viņš esi pirma LH3 man štai izgāzties. Jau malnību, brāt. Nekas. One slow. Visāds gadāks. Es neesmu. Man nīdās, man nīdās. Es neesmu simpuks. Ne. Nebūjot tev tā. Liet. Un oh nīdās. Inshaki agrēts muća ēlava. Let's get itnow ied. ¡Suscríbete al canal! 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 no creo es p 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 no time no time why goodbye idiot kā sendings kā ring bites normāli jūri dabūt cast būtu labāk iedējuši ar dragon lore dragon lore ir kaut kādam čarītim jau ir novēsties pēc matchmaking dabūt dragon lore nu tas ir big cobblestone laikos tas reikam bija kaut kādi trīs vai četri gada atpaka nē kaut kādam čekam no francijas paveicās dabūt jauči es ceru to kad es kādreizēļ jums vēl varēšu uzspēlēt tagad es manu pievienāns vismīķis ir viss varēšu kā manu patiespād gā ne tikai jūrītis varēs patiespād gārā es varēšu patiespād gārā es izmērtu lītā es arī jā tagad ne viss devai visiem čau devai lītā 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 kapāšu tagad tikai lītā ne levai parī nezinu lītā piekdiena nezinu varbāt dranga branga būs es nezinu varbāt kas būs lītā Sí si Pero creo que un 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!